Bien, 5 de la tarde, 15 minutos, a esta hora establecemos contacto con el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros. Buenas tardes, presidente, adelante. Buenas tardes, presidente, adelante. Buenas tardes a toda Venezuela. 4 de julio. Ya llegó el mes número 7. El mes de julio, el mes de la revolución. El mes de patria. 4 de julio. Bueno, aprovecho arrancandito, como dice un amigo mío, arrancandito felicitar al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Por su aniversario de la independencia y la fundación de la república. Las ideas republicanas, antimonárquicas, bueno, corrieron por allá, por el río de la Güer. Y en las grandes batallas que se dio en Filadelfia, Baltimore, Nueva York, y lo que hoy es Washington, D.C., allí se consolidó un núcleo poderoso para, de las antiguas 13 colonias, fundar el arranque de los que serían después los Estados Unidos de Norteamérica. Felicidades, felicidades al pueblo de los Estados Unidos, a todos nuestros amigos y amigas de los Estados Unidos de Norteamérica. Felicidades a todos y todas. Llegará el día, como se lo dije, a un grupo de dirigentes, de líderes, lideresas de los Estados Unidos, de los movimientos socialistas, democráticos que me reuní el viernes. Llegará el día en que nos reencontraremos en la hermandad, en la cooperación, en la amistad, en el respeto mutuo. Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela. Pero sobre todo la élite de los Estados Unidos de Norteamérica. Las élites militares, políticas, empresariales, comunicacionales, financieras, las élites que gobiernan, que dirigen ese país, algún día entenderán que un mundo nuevo ha nacido. El mundo pluripolar, multicéntrico, y que se debe respetar la cultura, la diversidad, las características y la especificidad de todos los pueblos del mundo. Y allí ir a Venezuela con su dignidad, con su bandera tricolor, siempre. Siempre iremos con nuestra bandera amarillo, azul y roja. Siempre iremos con nuestra dignidad, con nuestra verdad. Llegará el día. Llegará el día. Como decía Ali Primera. Y llegará el día en que nuestro continente hable con voz de Pueblo Unido. Llegará el día. Con una sola voz. América Latina y el Caribe. Lo lograremos. Ustedes lo verán. Bueno. Buenas tardes a todos. Y a todas. 5 y 19. Queríamos empezar a las 5 en punto. Pero estábamos aquí compartiendo documentos, información de última hora, porque tengo dos invitados especiales aquí en la biblioteca de mi casa. Aquí en la biblioteca está Don Diosdado Cabello Rondón. Donde Diosdado Cabello trae mucho número, mucho dato. Ay, qué tremendo proceso interno ha tenido de postulación nuestro pueblo revolucionario, bolivariano y chavista. Impresionante los números. Impresionante la manifestación de voluntad política y de poder. Ya vamos a comentar. Y también invité aquí a la biblioteca para esta jornada. Teníamos ya como dos domingos, tres domingos, producto de las jornadas patrióticas del Bicentenario de Carabobo. Había cedido los domingos para mostrar toda esa jornada. Teníamos dos domingos seguidos sin vernos en estos domingos de balance, de balance del COVID y de balance también político. Está invitada especial la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Doña Delcy Rodríguez Gómez. Ayer estuvieron compitiendo en ping-pong, tenis de mesa lo llaman ahora, y quedaron campeones otra vez con el señor Jorge Rodríguez, que es un buen ping-pongero. Bueno, felicidades. Bueno, estamos terminando los siete días de la cuarentena. El método venezolano va ahí luchando. Va luchando. El 7 más 7. El método venezolano. Déjame ver si aparece, no aparece nada aquí, Escalona. Aquí está, ya apareció. Bueno, el método venezolano, el método venezolano, el 7 más 7, es el único método que sobrevive en el mundo. No hay otro método que sobrevive en el mundo. En el mundo, bueno, el cansancio. ¿Cómo es que le han llamado? La fatiga. La fatiga. Y el cansancio en los cuidados frente al coronavirus. Han hecho que muchos países del mundo oficialmente hayan eliminado las mascarillas, hayan eliminado el distanciamiento, hayan eliminado equivocadamente las medidas de protección. Porque ahí vimos que Israel llegó al 60% de los vacunados y eliminó la mascarilla y declaró la libertad absoluta. Es una cosa como de locos. Lo que se hace en algunos países, es una cosa como de locos. Cuando se sabe, los científicos del mundo, los médicos del mundo, saben que ante el aparecimiento de tantas variantes, a pesar de que estés vacunado, debes seguir cuidándote hasta nuevo aviso. Lo hemos dicho aquí una y mil veces, y lo dijimos en su momento. Es un error, Israel, eliminar las medidas de precaución y de cuidado. ¿Qué ha pasado en Israel? Que esta semana, empezando, decretaron nuevas medidas de aseguramiento, cuarentena y otra vez la mascarilla. Palante y para atrás, palante y para atrás, palante y para atrás. El sube y baja, sube y baja. Lo mismo está pasando en España. Eliminaron la mascarilla y ahora empezó, mira, para arriba España, subiendo España. Lo mismo pasó en varios estados de la Unión Norteamericana, del Estado de la Unión, de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden, haciendo un gran esfuerzo, dijo que hoy, 4 de julio, era la meta que él tenía, iba a tener vacunado al 70% de los estadounidenses. No lo pudo lograr, porque hay un sector negacionista, de los seguidores de Donald Trump, que dicen que no se van a vacunar. Sector grande. Inclusive en Estados Unidos, Diosdado, estaban ofreciendo, en estados como Nueva York, Escalona, que si te vacunabas, te daban un tabaco de marihuana. ¿Y armas también ofrecieron en California? En California, ofrecieron armas, y así por el estilo, lo que usted se puede imaginar. Pero entonces ahora hay un repunte, otra vez en los Estados Unidos. Y han empezado a recomendar, a partir de ayer lo vi por CNN en inglés, empezaron a recomendar otra vez, mascarillas, cuidados, los cuidados, mascarillas, otra vez, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Esto mismo ha pasado en muchos países, en Europa, en otros países, en el Asia, y nosotros aquí resistiendo. El método 7 más 7 aquí va. Aquí, bueno, la gente, por la reactivación económica que está experimentando Venezuela, Venezuela está experimentando una reactivación económica de la economía real. De la economía verdadera, vicepresidente, Diosdado, una reactivación económica de la economía profunda, de la economía social. Estamos muy atentos y apoyando todo con medida y acompañamiento de la economía real. Y eso ha generado, bueno, gigantescos grupos de ciudadanos y ciudadanas que salen a las calles. El 7 más 7 ha servido y de mucho. Con la llegada de las dos variantes brasileras, aplicamos en la Semana Santa tres semanas, recuerden ustedes, del 7 de cuarentena. Y luego de la Semana Santa, comenzamos a trabajar el 7 más 7, cuarentena, flexibilización, cuarentena, flexibilización. Objetivamente, los números nos indican que el 7 de cuarentena, bueno, ya no es el 7 de cuarentena que conocimos antaño. Sale mucha gente a la calle, pero tenemos algo positivo. La gente se está cuidando con sus mascarillas. Y el solo hecho de tener los establecimientos económicos y comerciales controlados, bueno, genera un nivel de beneficio en el cuidado colectivo. Los 7 de flexibilización sale mucho más gente y hay más actividad, mucha más actividad. Porque tenemos que entenderlo, hay una fatiga social que se produce, así la llaman, ¿verdad? Fatiga del coronavirus. Hay una fatiga social, psicológica, colectiva, que se produce. Luego de 16 meses, 16 meses viviendo una realidad distinta que la que habíamos vivido el resto de nuestros años de nuestra vida. Pero ahí es donde digo yo, ¿vale la pena o no vale la pena cuidarse? Es una pregunta. El método pedagógico de las preguntas siempre es muy importante. Diosdado, Delsi, camaradas, ministro Márquez también está aquí, ministro de la presidencia, presidente de Conatel. ¿Vale la pena cuidarse o no vale la pena cuidarse? Vamos a preguntarnos en familia. Vamos a preguntarnos individualmente. El que me esté escuchando ahorita por radio, mi saludo. El que me esté viendo por las redes sociales, Facebook Live, Twitter, Instagram, Periscope, YouTube, en mi canal de YouTube. Y el que se esté conectando en cualquier lugar del mundo. Pero yo le pregunto a los venezolanos y venezolanas. ¿Vale la pena cuidarse o no vale la pena cuidarse? No me contesten ahorita. ¿Vale la pena la mascarilla? ¿Vale la pena la mascarilla o no vale la pena la mascarilla? ¿Vale la pena pasearse y mantenerse limpio? ¿Vale la pena el distanciamiento social y cuidarse en las calles? ¿Sí o no? No me contesten ahorita. Ahora, hace varios meses, ya en mayo, abril, llegó las dos variantes brasileras. Hace un mes llegó la variante británica. Y ahora hay dos variantes muy peligrosas. La variante delta y la variante delta plus. La variante delta y la variante delta plus. Las dos son muy, muy, pero muy contagiosas. Si era peligrosa la brasilera, la variante delta es dos veces más peligrosa. Y la variante delta plus es tres veces más peligrosa. Más contagiosa. Más peligrosa. Se te contagia con lo mínimo que tú tengas contacto. Lo mínimo. La variante delta. La variante delta ya está en 90 países del mundo. La variante delta plus está todavía en una treintena de países. Yo tengo un video que se los quiero regalar. Me dicen que está muy bueno sobre el delta plus. Y quiero que todos los vean. Todos puedan ser testigos de, bueno, de la alerta que le estamos enviando. Esta es la realidad del coronavirus, pues. Van apareciendo cepas, variantes, mutaciones. Y nuestra batalla es el cuidado, el cuidado, el cuidado. Y la vacunación. Ya voy a hablar de la vacunación. Y buenas noticias. Hay sobre el proceso de vacunación. Y en el próximo mes de agosto y septiembre. Buenas noticias. Avanzar ha compasado, hemos dicho. Ha compasado. La Organización Mundial de la Salud declaró esta semana que estamos en el peor momento de la pandemia. Imagínense ustedes, 16 meses después, la Organización Mundial de la Salud alerta de la peligrosidad de la variante delta plus. Y dice que estamos en el peor momento de la pandemia. Y buena parte de esto se debe a la concepción equivocada que asumieron algunos gobiernos y países del mundo. Y cuando otra vez, se equivocaron otra vez al creer que el solo hecho de vacunar ya era suficiente. Nosotros desde Venezuela dijimos, no es suficiente. No es suficiente. Tenemos que mantener los cuidados. Hasta que más adelante, habiendo vacunado el 70% de la población, 80% de la población, se logre un nivel de inmunidad importante. Hasta que se descubran mejores tratamientos que salven vidas. Hasta que se descubra y se avance a una segunda generación de vacunas que no permitan que el cuerpo se enferme, que inmunice el 100% del cuerpo humano. Hasta que se descubra, como se está investigando, una pastilla, una inyección, una medicina que cure el coronavirus. Y sabemos que eso va a llegar, pero que tarda tiempo. Entonces hay que seguir nosotros creando conciencia, despertando conciencia, jamaqueando a la gente. Por eso mi pregunta queda en el aire. ¿Vale la pena cuidarse o no? Vamos a llegar a una conclusión. Si no vale la pena, bueno, listo, no nos cuidamos más. Botamos las mascarillas. Y que nadie le pare a nadie. Digo yo, ¿no? Vamos a ver. ¿Está en el aire? ¿Vale la pena cuidarse o no? Vamos a ver este video. Variante Delta Plus, para el que no esté informado. Pilas, pues. Pónganse moscas. El que no esté informado, miren esto. Es la última cepa. La Delta. Y la Delta Plus, que son de lo peor. Y que no han llegado a Venezuela, afortunadamente, pero la cepa Delta tiene 90 países. Ya está en Colombia, ya está en Panamá, ya está en Ecuador, ya está en Brasil. La Delta. En Aruba, Curazao, estamos rodeados. Y la Delta Plus todavía no sabemos si está en la región, pero sí sabemos que está en varios países. En el Reino Unido, en España, la Delta Plus llegó esta semana a Estados Unidos, así que hay que estar moscas. Vamos a ver este video. Adelante, video de Delta Plus. Las variantes son alteraciones genéticas de los virus. Algunas de estas mutaciones desarrollan ventajas evolutivas que son una amenaza global para los humanos. El 25 de junio de 2021, la Organización Mundial de la Salud advierte, la mutación Delta Plus es la nueva variante de preocupación global. Ataca a jóvenes entre 12 y 20 años. Los síntomas son parecidos al resfriado común, lo que la hace más difícil de identificar. La variante Delta Plus es 90% más transmisible entre humanos. Tiene más carga viral y mayor afinidad para infectar y replicarse en las células huésped. La denominada Delta Plus permanece más tiempo activa en el ambiente y superficies contaminadas. Es más agresiva contra el sistema inmune. Además, muestra mayor resistencia a los tratamientos conocidos. Está creciendo a una velocidad impresionante y está desplazando a la variante alfa, que era la variante predominante. El colapso de los sistemas de salud es una amenaza que se agudiza mientras sigan aumentando los contagios. Protegernos de cualquier variante de COVID-19 es sencillo. Solo debes cumplir con los hábitos de bioseguridad. Usar la mascarilla en todo momento. Distancia saludable. Lavado frecuente de manos. Y sobre todo, evitar encuentros presenciales. Recuerda, la variante Delta Plus es 90% más transmisible entre humanos. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. Sabemos y sabemos y sabemos. Y cada vez hay que estar mejor informado. Aquí me estaba mostrando, fíjense ustedes, para ustedes, para todos. Aquí tiene los datos la vicepresidente, cómo ha crecido todo el contagio en esta etapa. En esta etapa. Nosotros tenemos que estar siempre muy comunicativos entre nosotros. Escuchando y estar atento. Vamos a ver qué dice la vicepresidenta ejecutiva. Fíjense, presidente de la Comisión del COVID. ¿Qué datos nos trae, presidenta, vicepresidenta? Gracias, presidente. Bueno, sí, como usted lo ha venido diciendo y alertando sobre la gravedad de la variante Delta y la variante Delta Plus, los países donde ya está circulando esta variante, la variante desplaza al resto de las otras variantes conocidas o que pueden estar circulando en ese territorio, y se impone de una manera muy virulenta, usted lo decía, se multiplica, hay casos que multiplica por dos, por tres y por seis casos más de aumento. Eso quiere decir que al aumentar, tan forma pronunciada, el incremento de los casos incrementa también la mortalidad. Por eso la necesidad de que nosotros nos preservemos y mantengamos la medida de prevención. Bueno, fíjense lo que ha pasado en países llamados del primer mundo, como Europa, que han establecido procesos de vacunación, Francia, España. El Reino Unido fue el primer país de Europa en tener mayor inmunidad. Bueno, mírese aquí la curva, si la podemos mostrar. La curva azul... Tiene que subirla un poquito más. En la curva azul se puede ver, se puede apreciar, el Reino Unido, cómo se dispara el número de incremento de los casos. Es increíble, porque fíjate, yo me había alegrado mucho hace un mes viendo que el Reino Unido había logrado y estaba demostrando que bajó los casos casi a cero. Me alegré. Así es. Y mira, ahí tiene una prueba, el Reino Unido, con vacunación, con cuidado, después de tener una crisis tan grande, lo bajó. Y ahora la sorpresa, ¡pum!, se disparó. Sorpresa negativa. Igual está pasando, Presidente, en Estados Unidos, uno de los países que más ha acaparado vacunas, como usted bien sabe, usted lo acaba de decir, bueno, no cumplieron la meta de llegar al 70% de inmunidad de rebaño, esta fecha para ellos patria de celebración, pero fíjense aquí cómo Estados Unidos también se dispara el crecimiento. Es importante. Y hay otra información de valor. En los países con 60% de inmunidad por vacunación, si lo compara con el 10%, verá que en el 10% de vacunación la curva de contagio de la delta es muchísimo mayor. Es decir, que aún estando vacunados, nosotros tenemos que protegernos, lo que usted dice, mantener nuestros esquemas de prevención, uso de la mascarilla, el distanciamiento, tomar todas las medidas, no descuidarnos. Porque, bueno, esta pandemia que ha llegado, llegó, apareció por primera vez en enero del 2020, todavía está en pleno desarrollo por la aparición de nuevas variantes. Correcto. Nuevas variantes en medio de un proceso de vacunación tardía, pudiéramos decir, donde debemos nosotros saber la escasez de vacunas que se ha presentado en el mercado, de vacunas, una escasez tremenda, horrorosa. Nosotros estamos, como saben ustedes, bueno, trabajando, con grandes capacidades, moviéndonos. No hay puerta que no toquemos. No hay puerta en este mundo que no toquemos. Para avanzar en la consecución de todas las vacunas y avanzar en la meta que me ha propuesto, que nos hemos propuesto. Para el mes de octubre vamos a tener vacunados el 70% por meta. Claro que es una gran meta. Pero nosotros sabemos colocarnos grandes metas y desplegar grandes y creativas fuerzas para lograrlo. Hoy por hoy, les puedo decir, a nivel de vacunación, Venezuela ha llegado, al día de hoy, a 2.508.201 vacunados. 2.508.201 vacunados. Lo cual representa el 11.4% de la población. Nosotros tenemos que avanzar hacia los 22 millones de vacunados. Así que ya tenemos las vacunas para avanzar sobre la próxima meta. El 20% de la población vacunada. 20%, ¿verdad? Y con el favor de Dios, de la Virgen y de todos los espíritus santos del mundo y del trabajo de nuestros equipos técnicos, logísticos, financieros, con el favor de Dios, entre el mes de julio, agosto y septiembre, vamos a una aceleración en el proceso de vacunación masiva del pueblo de Venezuela. Ya estamos preparando las capacidades para que podamos avanzar de 100.000 vacunados diarios a 300.000, 400.000, 500.000 vacunados diarios. Dentro del proceso de inmunización por vacunación. Inmunización por vacunación. El sistema COVAS ha fallado. Lo digo una y otra vez. El sistema COVAS le ha fallado a Venezuela. Le ha fallado a Venezuela. Nosotros le cumplimos. Hace dos meses le pusimos su dinero completo ahí. Haciendo magia para liberar recursos que nos tenían bloqueados. El gobierno de Estados Unidos después desbloqueó otra parte. Así que ahí tenemos completo. Y ese dinero está allí, en una cuenta bancaria del sistema COVAS. Y el sistema COVAS le ha fallado a Venezuela. Lo digo públicamente. El sistema COVAS le ha fallado al pueblo de Venezuela. Yo no sé si le ha fallado a los pueblos del mundo. Y no nos dan respuesta. Yo le he dado instrucciones precisas a la vicepresidenta ejecutiva. Que es presidenta de la comisión presidencial del COVID. De actuar esta semana. Y decirle ya un ultimátum al sistema COVAS. O nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero. Punto. Y nosotros si nos devuelven el dinero sabremos dónde ir a comprar. Porque ya hemos conversado con instituciones mundiales, multilaterales, para hacer eso. O nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero. Pero ya basta de burla contra el pueblo de Venezuela del sistema COVAS. Alguien tiene metida la mano ahí para que no vengan las vacunas a Venezuela. Pero bueno, ya nosotros hemos buscado las vacunas con nuestros hermanos mayores y aliados del mundo. Y anuncio entre los meses de julio, agosto y septiembre vamos a la vacunación de 22 millones de venezolanos y venezolanas. Vamos a avanzar. ¿Qué me dice la vacunación, señora vicepresidenta? Presidenta, alégreme la vida. Bueno, presidente, recientemente, justo esta semana estuvimos visitando uno de los centros de vacunación en el estado Miranda. Estamos acelerando el proceso de inmunización de nuestra población. Como usted bien lo ha dicho, ya hemos vacunado el 11% de nuestra meta. Que es vacunar 11 millones de venezolanos y de venezolanas. Que corresponden al 70% de la población. Lo que permitiría tener esa protección de inmunidad. Pero además ya tenemos en Venezuela para inmunizar cerca del 20% de la población. Así que nosotros estamos, todos los equipos, agradecemos también, fuimos y dimos las gracias en su nombre, a la Cruz Roja Venezolana que se ha incorporado con su voluntario a ayudar en este plan que está desarrollando el gobierno venezolano. Y ahí vamos avanzando. Es importante que la población sepa, explicamos también, la convocatoria se hace a través de la plataforma tecnológica Patria. Correcto. Y una vez que usted llega al centro de vacunación, el brigadista del movimiento Somos Venezuela chequea que haya sido convocado. Luego pasa a vacunarse y después de vacunarse, el brigadista del movimiento Somos Venezuela da aceptación a que es una persona vacunada. Una vez que ocurre eso, presidente, ese teléfono del brigadista transmite a la plataforma Patria y se genera un código QR. De tal manera que cualquier persona que haya sido vacunada y se registró en el sistema B-Vacuna puede acceder al sistema Patria e imprimir su código QR en caso que necesite dar comprobación de que ha sido vacunado. Correcto. Todo esto es muy importante. Manejarlo, conocerlo. Tenemos un video, ¿verdad?, de las jornadas de vacunación para redondear toda esta información. Buenas noticias para la vacunación del pueblo de Venezuela. Nos comprometimos y lo vamos a lograr entre todos, todas y todes. Adelante, video. Y eso fue rapidito, ¿no? Entrar, me trajeron mi tarjeta, me pasaron a hacer el examen y listo. Esto es maravilloso, ¿no? Porque yo creo que en ningún lado hacen las cosas como lo hacen aquí. Esto uno llegó y no tenemos aquí ni media hora. Vengan a hacer su programa de vacunación porque eso se lo exige la salud misma. La verdad que el proceso me pareció súper rápido, mucha amabilidad, excelente organización. Y excelente. Y ojalá que tengamos acceso absolutamente todos y todas a la vacunación lo antes posible, pues, para salir lo más antes del flagelo de este virus que nos tiene bastante paralizados absolutamente al mundo entero. Esta es mi segunda dosis y la verdad que no tuve absolutamente ningún dolor de cabeza, no absolutamente nada. Prácticamente llevar a cabo las recomendaciones que se dan, mantener los tres días de tranquilidad, no hacer esfuerzo físico o lo demás, pero absolutamente sin ninguna, totalmente asintomático. Y bueno, y ahora con el apoyo de que estás más tranquilo al saber que estás tú vacunado y que a la vez, pues, si te llegases a contaminar, va a ser mínimo el daño que vas a recibir. Pienso que hay que asistir, que no perdamos la cita cuando recibamos el mensaje y que asistamos a la vacunación. Pues yo diría que nos tenemos que cuidar, que es importante colocarse la vacuna y que, bueno, es una responsabilidad con nuestra salud y la de nuestros seres queridos. ¡Avanzando! Y bueno, le damos gracias a los países hermanos mayores de Venezuela, a los países amigos y a las empresas también, y a todos los gobiernos del mundo. Venezuela está de puertas abiertas para iniciar conversaciones, compra de vacunas y aceptación de donaciones, venga de donde venga, venga de donde venga. Y bueno, le reclamamos al sistema COAS porque no puede ser ocho semanas con dinero congelado, ocho semanas con el dinero congelado. Y entonces, y el pueblo de Venezuela, sistema COAS, hablé personalmente con la gente del sistema COAS, la vicepresidenta también habla todos los días, permanentemente. Vamos, vamos, vamos a... Si no se puede, si el sistema COAS dice que no puede, devuélvanos el dinero. Y ese dinero lo invertimos ya, 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 inmediatamente en conseguir millones de vacunas para el pueblo de Venezuela. Y seguir avanzando. Con nuestro método 7 más 7. Cuidando. Bueno, de acuerdo a lo que usted haya respondido. Debimos haber lanzado una encuestita ahí, en vivo y directo. ¿Está usted de acuerdo? Sí o no. En que hay que seguir cuidándose. Sí o no. Vamos a ver. Telepatía. Diosdado. 85% dice que sí está de acuerdo en cuidarse. ¿Verdad? ¿Qué dice Diosdado? ¿Estás de acuerdo, Diosdado? Que debemos seguir cuidándolo. Que no podemos cansarnos. Diosdado Cabello Rondón. Bueno, presidente, yo solo, más que la opinión es una recomendación al pueblo. Recuerde usted cuando yo salí de la enfermedad. Hace un año, Diosdado. Sí. ¿Qué día? El 6 de julio comencé a sentirme mal. ¡Muchas gracias, chicos! El 6 de julio. Tenemos que... Y el 28 de julio. 28 de julio. El mismo 28 de julio. Me dieron de alta el 6 de agosto. Y ya estás plenamente recuperado en tus fuerzas físicas. Sí, sí. Me siento muy bien. Qué bueno. Me siento muy bien. Pero recuerde, presidente, que yo le dije en ese... La primera vez que hablamos, me estaba despertando. Casi ni hablaba. Que yo necesitaba decirle a la gente por lo que yo pasé. Que era mi forma de ayudar a la gente. Una enfermedad desconocida para la mayoría, pero terrible. Pero haber pasado por eso, tiene uno como la experiencia para decirle a la gente, hay que cuidarse. Hay que extremar las medidas de salud en todas las instancias. Los contactos de no ser necesarios, no los tengan. Las aglomeraciones de no ser necesarias, no se presenten. Cumplir con todas las medidas de seguridad de cargar el tapabocas. El tapabocas es fastidioso. Es fastidioso. No es cómodo. No estamos hechos para cargar un tapabocas. Pero es extremadamente necesario. Se ha demostrado que es la medida más efectiva para prevenir. Más eficaz. El que crea que porque es joven tiene inmunidad, el que crea que le dio ya no me va a dar más, está equivocado. La mejor forma es prevenir, cuidarse al extremo. En mi casa tenemos un pequeño corralito, pues. Un pequeño corralito. Evitamos exponernos. Eso no nos quita que las responsabilidades que tenemos, pero la exposición debe ser mínima. Correcto. Y si uno hace eso un método, y además, qué tanto de verdad, bueno, tiene razón Dios dado, pero qué tanto puede fastidiar uno ponerse su tapabocas, como lo hace la gente, la gran mayoría. ¿Qué tanto puede fastidiar esto, eh? Hago un llamado, pues. Protegerse bien. Guardar distancia. Se ha propagado el tema de las rumbas. Bueno, porque la gente... Yo lo veo no solo en Venezuela. Lo veo por la reacción en el mundo. Por ejemplo, hace una semana, el 26 de junio, en España eliminaron el tapabocas. Y la gente salió a las plazas públicas por miles a bailar, a beber. Y amanecieron bebiendo y bailando. Fue como una liberación. Pareciera que hay quienes, y muchos, asumen los cuidados como una inhibición, una represión, autorrepresión. Y cuando tienen un pequeño momento, se liberan, se destapan, y a veces llegan a la loquera, pues. A la locura. Y las consecuencias, presidente. ¿Está prendido? Las consecuencias, presidente. Porque a lo mejor yo salgo, yo salgo, y me da la enfermedad, y me da leve. Y mi familia, todos los que tengo alrededor mío, donde hay personas mayores, donde hay personas seguramente con alguna patología, que pueden padecer la enfermedad más fuerte. Y después vienen los cargos de conciencia, ¿ves? La depresión por cargos de conciencia. Hemos visto muchos casos así dolorosos, muy traumáticos. ¿Verdad, vicepresidenta? Muy traumáticos. Casos como lo que está diciendo Diosdado. ¿Y es así? Entonces, aquí el tema de las rumbas. Las rumbas. Rumba para aquí, rumba para allá. Todo el mundo celebrando todo. Entonces, bueno. ¿Qué le queda a uno? ¿Qué me queda a mí? Llamar a la conciencia. Llamar al cuidado. Y llamar a que nadie se rinda. Nadie se canse. Vamos a avanzar. Siempre hay que avanzar, vicepresidenta. Ayer recibí unas denuncias de relajamiento en los cuidados, diagnósticos y tratamientos para gente con COVID-19 en algunos hospitales. En algunos centros de salud. Siempre le pido a la comisión COVID-19, ministro Carlos Alvarado, ministro Carlos Alvarado y todo otro equipo, alvarado, doctor Carlos Alvarado, rectorísimo. Todo el equipo le pido a Barrio Adentro, 100% salud, a la misión médica cubana. Le pido desde aquí, hoy domingo 4 de julio, se los pido encarecidamente. Hay que mantener los protocolos de atención y cuidado. Porque me denunciaron ayer, un periodista me escribió, me escribió, que una persona conocida de él fue al hospital X. Tenía neumonía, COVID con neumonía. Y en vez de hospitalizarla, en vez de dar los tratamientos de cuidado, la mandaron a su casa. Y ya cuando se sentía mal grave, entonces tuvieron que hospitalizarla. Eso no puede ser así. No, tenemos que estar pendientes, no puede ser eso. Bueno, yo mandé a chequear, mandé a chequear si había sido verdad o no. Pero tengo que creerlo porque es un testimonio de una persona seria con una... Dicen ustedes, la comisión presidencial, cómo están los protocolos de atención a las personas enfermas de COVID. Sabemos que son muchos casos, pero tenemos que multiplicarnos por mil. Aquí yo tengo el informe de esta semana, siempre me gusta leerlo, para conocimiento de nuestro pueblo. Aquí está, situación del COVID-19 al 4 de julio de 2021. Ministerio del Poder Popular para la Salud. Durante la semana del 28 de junio al 4 de julio del 2021, tuvimos en el país 8 mil casos nuevos de COVID. Con un promedio de 1.143 casos nuevos. Y 1.204 recuperados por día. Ahí se recuperó el equilibrio positivo, en el sentido que son más los recuperados que las personas que son contagiadas. Nos mantenemos en la segunda ola del COVID-19 en el país, que comenzó en marzo, con la circulación masiva de las variantes brasileras P1 y P2, mejor denominadas por mí como variantes Bolsonaro, aunque son conocidas como variantes Gatma y Zeta en el mundo científico. La curva se elevó con un 119% más de casos que en febrero. En abril fue del 27%. En mayo del 3.5%, en junio tuvimos un incremento del 12.5% en comparación a los totales de mayo, con tendencia a reducir en las dos últimas semanas del mes. Esta primera semana de julio tuvimos un descenso del 10% en relación a la última semana de junio. La tasa de incidencia semanal se ubica en 25 casos por 100.000 habitantes, dos puntos menos que la semana pasada. Nuestra curva actual sigue siendo de meseta alta con tendencia a la reducción lenta. Importante, estos informes científicos del más alto nivel. Nuestra curva sigue siendo de meseta alta con tendencia a la reducción lenta. Y si nos cuidamos todos, y si nos respetamos en el distanciamiento social, mantenemos esta reducción lenta pero sostenida. Y mantenemos el control del coronavirus en Venezuela, la Venezuela bolivariana, la Venezuela de paz. Ahí se ve, mira, aquí está, la vicepresidenta siempre está en la jugada. Miren, aquí está, vamos a ver, en esta cámara. Aquí está completa la meseta. Y después, aquí está esta semana, ¿ves? Ya entonces empieza la tendencia a la reducción. Ahí le llega un mensaje. Ajá, ahí te llega un mensaje de una paciente, ¿ves? Estamos en tiempo real. Una paciente que necesita un apoyo. Estamos en tiempo real. Nosotros no nos cansamos, no nos rendimos, no bajamos los brazos. Estamos en tiempo real. Continúo. Comparando los casos nuevos totales de esta semana con la anterior, observamos un aumento de casos en 10 entidades. Oído, atención. ¿Dónde aumentaron los casos? Zulia, Monagas, Carabobo, Falcón, Portuguesa, Táchira, Barinas, Nueva Esparta, Delta Macúr y Huarico. Los mayores crecimientos de esta semana estuvieron en el Zulia, Monagas, Carabobo y Falcón. Están repartiditos en el país, ¿ves? Zulia, noroccidente. Monagas, centro oriente. Carabobo, centro del país. Falcón, costa noroccidental también. En las 14 entidades restantes hubo disminución de casos. Apure, Mérida, Lara, Anzuategui, Amazonas, Yaracuy, Trujillo, Miranda, Aragua, Sucre, Cogedes, Caracas, Bolívar y La Guaira. Las entidades con mayores tasas de incidencia semanal, La Guaira, 104. El periodo es 25 el país, 25 casos por 100.000 habitantes. Y en estos estados que voy a leer, miren los niveles, 104 es alto. ¿La 104 por cada 100.000? Por cada 100.000. ¿La prensa de los vuelos que traen casos? Correcto, 104 por cada 100.000. Aquí se suman en La Guaira los vuelos internacionales que llegan de España, Turquía, República Dominicana, Panamá, México, Moscú. Yaracuy, 83. Cogedes, 83. Están empatados Yaracuy y Cogedes. No, Esparta, 56. Varina, 48. Monagas, 46. Del Tamacuro, 46. Apure, 40. Mérida, 34. Y Zulia, 28. Analizando la situación por casos activos, que incluye los casos de la semana, más de las semanas previas, que no se han recuperado, tenemos actualmente 15.491 casos activos totales. A todos hay que atenderlos, con cariño, con medicina, con la ciencia, etc. Las entidades con mayor número de casos activos son el Zulia, 1910, Yaracuy, 1389, Apure, 1360, Lara, 1022, Caracas, 970, Mérida, 902, Cogedes, 851, Varina, 740, Aragua, 720 y Monaga, 718. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha identificado en el mundo cuatro variantes de preocupación. La variante Alpha, que surgió en el Reino Unido. Aquí la detectamos por Apure, por Táchira, y la hemos parado. Se ha parado, afortunadamente, con todo el trabajo científico de salud pública, de la misión Barrio Adentro. La variante Beta, de Sudáfrica, no se ha detectado en Venezuela la variante Beta. La variante Gatma, de Brasil. La variante Delta, bueno, la Gatma sí está en Venezuela, la de Brasil, la que yo llamo Bolsonaro. Y la variante Delta, que ya hemos hablado de ella hoy. Para darle la categoría de variante de preocupación, se utilizan los criterios de mayor transmisibilidad, mayor virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad, o disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública, o de los medios de diagnóstico, las vacunas y los tratamientos disponibles. También se ha identificado otro grupo de variantes del virus, llamados variantes de interés, entre las cuales se encuentra la variante Epsilon, de Estados Unidos. La Teta, de Filipinas. La Lota, de California. La CACPA, de India. Y la Lambda, del Perú. Estas variantes de interés se caracterizan por su presencia en transmisión comunitaria de múltiples casos, o que se han detectado en múltiples países sin mayores diferencias de transmisibilidad y virulencia de la cepa en general. En Venezuela, gracias a los estudios de secuenciación que ha realizado el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el Ibit, mi saludo a todas las científicas, todos los científicos, trabajadores y trabajadoras del Ibit, incansables, pertinaces, acertados en el Ibit. Se han identificado la circulación de las variantes que decía Gamma de Brasil y Alfa Británica. En Apure, Varinas, Lara y Portuguesa. Igualmente se ha identificado la variante Lapda, peruana, correcto, en el Zulia. Trujillo, Mérida, Lara y Carabobo. Y una variante colombiana, que aún no ha sido catalogada por la OMS en Zulia, Yarcui, Falcón, Portuguesa y Apure. La variante de preocupación Delta, identificada en la India, aún no se ha detectado en Venezuela, pero ya está circulando en más de 92 países y 14 de América, entre los que están Brasil, Colombia, Aruba, Perú. Por esa razón consideramos una alta probabilidad que pudiera llegar a Venezuela en las próximas semanas. Todo el mundo mosca, pues, a cuidarse, todo el mundo. La variante Delta del virus tiene una capacidad mayor de introducirse en el tracto respiratorio. Y por lo tanto, en lugar de que una persona contagie a dos, puede contagiar a cuatro, seis, hasta ocho personas. También parece estar impulsando la enfermedad entre adultos jóvenes, según los expertos de la Organización de Naciones Unidas. En Uganda, África, por ejemplo, se le atribuye el 66% de las enfermedades graves en personas menores de 45 años. No hay evidencia científica para decir que sea más agresiva o que esté generando más muertes. Lo que ocurre es que al tener mayor número de personas infectadas, hay mayor probabilidad de que estas personas se enfermen de manera grave y eventualmente mueran. Pero es un efecto de la proporción y no un efecto del virus, concluye el Ministerio de Salud. ¿Ah? Trabajo serio. Tenemos científicos, médicos y médicas científicas de alto nivel, de altísimo nivel. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Venezuela la bella. Venezuela la que puede. Venezuela la que lucha. Aquí está la Venezuela que lucha. La Venezuela de conocimiento, de dignidad, de moral. Aquí está la Venezuela que quieren tapar, que quieren tapar. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte de que la denominada variante Delta Plus del coronavirus tiene una mutación adicional a la que presenta la Delta original. Y que podría tener un impacto en la capacidad de los anticuerpos para acabar con el virus. Esta variante fue encontrada por primera vez el pasado mes de abril en la India. Y se estima que hoy circula en 10 países. India, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Suiza, Japón, Polonia, Nepal, Rusia y China. Aunque todavía no se ha catalogado totalmente por la OMS. La buena noticia es que hasta el momento la mayor parte de las vacunas que se están utilizando en el mundo en la actualidad han demostrado ser efectivas. Cuanto menos en prevenir la enfermedad grave. En reducir los ingresos hospitalarios y a las unidades de cuidados intensivos. Y las muertes asociadas a la enfermedad. Aunque no evitan que las personas se contagien. Bueno, esto lo sabemos. Que ninguna vacuna, hasta el día de hoy, de estas vacunas de primera generación, evita que las personas se contagien. Lo que evitan es que las personas se agraven. O vivan muy fuerte la enfermedad. Aquí están las recomendaciones. Mantener el sistema 7 más 7. Crear más conciencia en la población. Mantener a la gente bien informada. Mantener a la gente alerta. Alerta, alerta, alerta. Aquí tenemos un pase. Aquí tenemos a Diosdado Cabello. Mírenlo. Ya vamos a hablar del proceso de postulaciones y de las elecciones primarias abiertas que sólo el Partido Socialista Unido de Venezuela se ha atrevido a activar, a florecer. Ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar. Pero primero lo primero. Vámonos directamente a la parroquia Santa Teresa. Correcto, ¿verdad? En Quintacrespo. Ahí está la área de salud integral comunitaria, la SIC de Quintacrespo. Allá en la avenida Oeste con avenida Sur. Allá está la doctora Odilia Gómez. Odilia, viceministra de redes de salud ambulatoria. Junto a Norma Soto, directora general de la red comunal. Y Luisa Fernández, promotora comunitaria de la salud. Odilia, Norma y Luisa. Para entregar las obras de rehabilitación de los servicios de área de salud integral comunitaria. Adelante Odilia, conversadito. Buenas tardes, señor presidente. Recibo un saludo de su querida parroquia Santa Teresa. Nos encontramos hoy aquí en el SRI, Eufrasio Guerrero, entregando la obra del SRI rehabilitado. En este SRI vamos a encontrar un pequeño comedor, el área de la aplicación de los infrarrojos. Vamos a encontrar el área de electroterapia, totalmente equipado. El área de hidroterapia, donde los pacientes que así lo necesiten recibirán tratamiento también a través de las terapias alternativas. Y nos encontramos ahorita en el área del gimnasio, donde nos acompañan también los doctores de la misión médica cubana, donde nos acompaña la doctora Gloria Contreras y la doctora Yesenia Massa, que es la directora de la SIC. En este SRI vamos a encontrar también el servicio de la terapia de ozonoterapia para aquellos pacientes post-COVID que con secuelas graves en el área respiratoria, que conjuntamente con otras terapias alternativas como acupuntura, sales de iones, recibirán también terapias respiratorias, reciben también tratamiento para el área de COVID. Señor presidente, le vamos a pasar ahorita a Luisa Fernández para que cuente un poco el proceso, conjuntamente con el Poder Popular, de todo el apoyo que hemos recibido de la comunidad de Santa Teresa para las obras de rehabilitación y de mejoramiento, conjuntamente con los cuatro consultorios rehabilitados. Buenas tardes, señor presidente. Gracias, vice. Señor presidente, de verdad que se le agradece lo que usted ha hecho por nuestra parroquia Santa Teresa. De todo corazón se le agradece. Señor presidente, estuve presente junto a los CLAS, voceros del Poder Popular, aquí atento a todas las rehabilitaciones acá que se han hecho, a todas las reparaciones de los CP. Estuvimos también presentes, jefes de comunidad, equipo político, VCH, comunas, consejos comunales. Estuvieron presentes los jefes de comunidad acá. Estuvo también presente aquí todo lo que es la comunidad, el Poder Popular presente en todo esto. atentos, pendientes de todo lo que se está haciendo aquí. Desde un principio, aquí estamos, señor presidente. Agradecerle lo que ha hecho. Apoyo de las comunas, consejos comunales. Estuvimos presentes en las pinturas. Apoyo con las escaleras, tobos con agua. En todo el cafecito a los trabajadores. Gracias, señor presidente, en todo el apoyo que nos ha dado. Estuvimos también presentes en las asambleas que se hizo en cada CP. Cada CP tiene odontología, puestos de vacunación, tenemos enfermeras. En cada asamblea también participó la comunidad para buscar los comités de salud. La comunidad presente. En todas las asambleas que se hizo en cada CP. Los CP se llaman Tres Raíces, Tablitas, Eufrasio Guerrero y... Adelante, señor presidente. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, estoy viendo el trabajo que ustedes están haciendo junto a la comunidad. Las áreas de salud integral comunitaria, las ACIP. Es el epicentro del esfuerzo de la salud pública venezolana. Un sistema público de salud que el comandante Chávez fundó en la misión Barrio Adentro. Misión Barrio Adentro 100% Salud. Y que nosotros tenemos que cuidar es uno de los legados del comandante Chávez, uno de los logros de la revolución. La revolución en la salud. Llevar por primera vez el médico, la médica, la medicina, la enfermera, el enfermero. Llevar la mano solidaria de salud a quien la necesita. Hay que ver cuando uno como ser humano necesita una atención de salud, con un dolor, con un problema, con una cosa. Necesita que lo atiendan, que lo escuchen, que lo diagnostiquen, que lo curen, lo sanen. Hay que ver la importancia que tiene la salud para la gente, para uno como ser humano. Por eso es tan importante toda la labor que ustedes están haciendo. Fíjense ustedes, entre médicos, médicas, venezolanos, cubanos, entre personal de salud, entre la comunidad. Ese es el trabajo que hay que hacer, el esfuerzo. Todos los días, renovar el espíritu, la energía, las ganas de servir a los demás. El que sirve a los demás, sirve a Dios. Esa es una máxima, ineludible, contundente. El que sirve a los demás, sirve a Dios. Y el que sirve a Dios, bueno, tiene las bendiciones para su vida, para esta vida y para todas las demás vidas que le toque a uno. Cuando le toque reencarnar, ¿verdad? No se sabe cuándo, no se sabe cuándo ni cómo. Si uno reencarna en un árbol, o en un elefante, o en un águila, ¿verdad? Pero tiene las bendiciones, es la fe de nosotros. Los hombres y mujeres de fe, los que creemos en Dios. Hombres y mujeres de oración, de fe y de acción. Dios dado, Delce. De oración, de orar, de orar con fe. De fe y de acción, porque no nos quedamos solo en la oración. No basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, para conseguir la salud, para conseguir la vida. Diríamos con Ali Primera, ¿verdad? Bueno, ¿qué más me pueden agregar de este trabajo que están haciendo desde la CIT? Adelante. Acá en este ASIC, que es un área de salud integral comunitaria, aquí junto con las promotoras Luisa y todas las promotoras de los consultorios populares, organizamos junto con la directora que está aquí presente, la directora Yesenia Massa, está también la directora del Estado. Organizamos el ASIC y desde allí, bueno, todos los comités de salud que ya se han ido organizando, que postularon los consejos comunales, ya tenemos ya en el ASIC Santa Teresa un ASIC bien organizado, con sus instalaciones bien óptimas para el servicio. Aquí, bueno, ya la compañera Luisa, la promotora, ya nos mencionó los cuatro consultorios populares que se rehabilitaron, pero además hay unos consultorios que dan también atención especializada que nos encontramos. Es decir, este ASIC tiene siete consultorios populares y este ASIC se llama Santa Teresa, para una población de 35.000 habitantes. Ahora, bueno, presidente, bueno, la compañera Luisa, que ha estado en la tarea de la organización de los comités de salud, ya a partir del lunes arrancamos con la dispensarización del casa por casa, pero ya como estamos en pandemia, la casa por casa no la vamos a hacer, sino desde pesquisa vamos a ir actualizando todas las historias médicas con las familias para tener el análisis situacional de salud de Santa Teresa actualizado y los comités de salud, junto con todas sus organizaciones, desde allí puedan hacer los planes y las propuestas concretas para fortalecer el desarrollo local y el poder popular. Señor presidente, el CDI, para pronta reinauguración del CDI de Quinta Crespo, que ya que ese CDI pertenece aquí a la parroquia Santa Teresa, pero está ubicado en San Juan. Queremos, señor presidente, que nos tome para el próximo proyecto. Tenemos un terreno en nuestra parroquia para que nos haga para el 2022 el CDI de nuestra parroquia. Este proyecto, señor presidente, ya lo tenemos hace como dos años y queremos que de verdad, señor presidente, usted nos ayude para tener el CDI en nuestra parroquia. Otra cosa, señor presidente, esta semana estuvimos en la llegada a través, le va a llegar a través de Hidrocapital la reactivación de un tanque en la subestación de bomberos en el Calvario. Esto es, señor presidente, para que usted nos ayude, ya que tenemos problemas con el agua. Esto nos va a ayudar para los CP y CDI SRI. Ayúdenos, señor presidente, a esta parroquia. Gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias a Norma Odilia. De inmediato, cayendo y corriendo, dice nuestro amigo Pérez Pirela, ¿verdad? Ahora mismo, al terminar este programa, el general Jorge Márquez, ministro de la Presidencia, se les presenta ya. Él es miembro de la comisión del Plan Caracas Patriota Bella y Segura. Él va con toda la potestad. Me gusta cuando ustedes me dicen los proyectos y los problemas. Para eso es que estamos. La esperanza renovada de un pueblo que ama su labor, su liderazgo, su trabajo. Esa es la esperanza renovada de un pueblo que cree, que es leal, que tiene fe, que sabe que hay problemas, pero que no utiliza los problemas para destruir la patria ni destruir la revolución, sino para reconstruirla. Vamos a atender ese tema del agua de inmediato, como se está atendiendo. Bueno, con que vaya para allá el vicepresidente Néstor Reverol de inmediato. Hoy mismo, se vayan para allá, para el tema del agua. Y me están reportando en tiempo real, y los recursos que hagan falta, ya saben, los disponemos. Ustedes me lo solicitan. Y el CDI, bueno, ya es un proyecto bonito de futura, ya es ver a Cian, alegra, que el liderazgo comunitario, comunal, y sobre todo femenino, feminista. De ahí de Santa Teresa, de Quinta Crespo, esté viendo el futuro. Que necesitan un CDI que esté ahí mismo en la parroquia. Aprobado. Vamos a hacerlo. Tenemos que construirlo. Pariendo. Pariendo. Pero lo vamos a construir. Ten la seguridad. Ten la seguridad. Te agradezco, de verdad. Algo más que quieren decir por allá, Odilia, Norma, Luisa, adelante. En primer lugar, señor presidente, agradecer el impulso que usted ha dado a la JASIC, como forma de organización y de nueva territorialidad de la salud. En ese sentido, seguimos trabajando, seguimos avanzando para un sistema público nacional de salud socialista. y que es capaz de dar respuesta y de demostrar con los resultados de la COVID que sí podemos y que no hay bloqueos, que haya podido con el entusiasmo, que haya podido con el compromiso y que haya podido con el liderazgo que de la mano de usted ha llevado adelante para enfrentar la pandemia y el bloqueo. Gracias, señor presidente. Quería también decir que en esta sala de rehabilitación vamos a contar con los equipos de ozono para la rehabilitación de los pacientes post-COVID. Eso para nosotros y para la comunidad que lo ha venido solicitando es de tremendo agrado. Y bueno, lo asumimos porque esta sala de rehabilitación, además de tener el sistema, la consulta de ozonoterapia, también va a tener otras consultas que tengan que ver con la alternativa terapéutica. Y hacia allá vamos, hacia la salud terapéutica, ¿verdad? Hacia la salud natural. Entonces, acá, los comités de salud y las organizaciones de acá están bien convencidas que el paso seguro es lo natural, que el paso seguro es la vida, que el paso seguro es la libertad y el paso seguro es el bienvenido, presidente. Muchas gracias por escucharme y por escucharnos a todos. Señor presidente, cada CP tiene un puesto de vacunación y consultorio de vacunación y queremos que estén las vacunas constantes, tanto para niños como para los adultos. ¿Ves? Eso es muy bueno, señor presidente, porque así ya los niños ya están al día con las vacunas. Y estas nuevas vacunas contra el COVID también, ya la comunidad, varios ya me lo han preguntado qué ha pasado con las vacunas acá y de verdad queremos esa gran jornada aquí en cada CP. Gracias, presidente. Adelante. Bueno, viene la tercera fase. Luisa, Norma, Odilia. Precisamente es lo que estábamos revisando hoy y anunciando. Julio, agosto y septiembre. La tercera fase ya de... Bien, estamos nuevamente con ustedes en esta transmisión especial del presidente Nicolás Maduro Moros a propósito de este tema, transmisión que está llegando a ustedes a través de su canal venezolana de televisión. Nosotros estamos ayudándonos a ustedes a través de esta transmisión y por qué momento... ¡Gracias! 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 Volvemos de inmediato con el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Adelante, presidente. ¿Nicolás Maduro? Adelante, presidente. Bueno, me quedé hablando aquí y después fue que me di cuenta. Hubo un problema de conexión. Parece que... Un problema en el satélite. Un gato volador tumbó el satélite. Se han visto casos, ¿verdad? Entonces estábamos conectados con Odilia, con Luisa y Norma. Desde Quinta Crespo, un gato volador, Luisa, tumbó el satélite. Pero te estaba diciendo que precisamente eso es lo que estábamos, luchando contra el bloqueo, la escasez de vacunas y... Bueno, ya hemos logrado avanzar, como decía, en el 11%, el dato. Tenemos vacunas para avanzar hasta el 20% de la población ya hoy en existencia. Entre el mes de julio, agosto y septiembre, deben llegar todas las vacunas para avanzar hacia los 22 millones de vacunados y vacunadas. Porque tengo el objetivo, tenemos el objetivo, en octubre, de reiniciar las clases presenciales en escuelas, liceos y universidades. Ese fue el compromiso que hice con los muchachos de los liceos. Con la muchachada de los liceos y de las universidades el viernes, en un acto, el viernes o el jueves, ¿ah? El jueves. El jueves, tuve la reunión con la nueva junta directiva, la presidenta y vicepresidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Y con el presidente, vicepresidente y directiva de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Y les dije, mi mayor sueño, que me motiva, es en octubre reiniciar las clases presenciales. Tan importante. Pero para eso debemos lograr el objetivo del 70% vacunado. Y nos seguiremos cuidando, ¿ves, Luisa? Norma, Odilia, nos seguiremos cuidando. Pero ya vacunado. Así que bueno, cuenten con todo ese apoyo. Y va saliendo para allá, apenas terminé, va saliendo para allá, el ministro de la Presidencia, compañero Jorge Márquez, general Jorge Márquez, va saliendo para allá. Feliz, feliz, feliz de haberme comunicado con ustedes. Feliz. Les envío desde aquí un abrazo. Sigan ustedes adelante, con mucha fuerza. Con mucho amor. Como yo diría, como diría Aristóbulo, con alegría, amor y lealtad, somos capaces de todo. Alegría, amor y lealtad. Esa es la consigna para toda esta etapa. Alegría. Somos mayoría. Somos alegría. Con amor y lealtad. Que Dios las bendiga, pues. Que Dios las bendiga. Gracias. Muchas gracias. Bueno, fíjense ustedes. Antes del gato volador, estábamos hablando de este tema de la salud. Vemos los resultados de esa jornada tan hermosa. Han capturado el gato volador, que fue culpable de que se cortara la comunicación. Ahí tienen la foto, pues. El gato volador. Bueno, tuvimos tremenda jornada, Dios dado. El domingo pasado. ¿Cómo le hace roncha a la derecha? A los mercenarios. Porque tú sabes que hay mercenarios de derecha y mercenarios que se hacen pasar por chavistas para meter casquillos. Viven de el dinero que les da el gobierno de Estados Unidos, los dólares, y tratan de hacerse pasar por chavistas. No han tenido jamás, ni tuvieron jamás, ningún liderazgo. En el chavismo. Se fueron con el guaidocismo, a la cola del guaidocismo, derrotado, corrupto. Y han tratado de opinar para manchar un proceso impecable. Quiero ratificar hoy domingo, a una semana de ese proceso, del pasado domingo 27 de junio, mi agradecimiento y nuestras felicitaciones a los miles de miles de militantes, activistas, jefas, jefes, líderes y lideresas del Partido Socialista Unido de Venezuela. De las calles, de las comunidades, de las VCH, verdaderamente impresionante, impresionante. La disciplina, el trabajo, la belleza, en que se desarrolló lo que era el primer paso, Diosdado. El primer paso era postular, postular a viva voz y luego, a través de métodos secretos, postular a candidatos y candidatas con un método único en el mundo para garantizar la paridad entre hombres y mujeres. Un método único en el mundo. solo se ha aplicado y existe aquí, en el proceso venezolano, en las postulaciones del 27 de junio. Mitad hombre, mitad mujer. Bueno, tremendo. María León, debe estar contenta, María León. María León debe estar lanzando cohetes de felicidad nuestra María, la Leona de Chávez y todo el movimiento feminista de Venezuela. todo el movimiento y que lo vea el movimiento feminista del mundo. Las postulaciones en el Partido Socialista Unido de Venezuela el domingo 27 de junio, mitad hombre, mitad mujer. Esta semana, bueno, los cómputos se dieron, se aplicaron algunas normas importantes que estaban reglamentadas en la dirección nacional, en el reglamento y en la dirección nacional, normas, bueno, que establecen para el cargo de gobernador aquellos miembros de la dirección nacional, del consejo político nacional, o gobernadores o gobernadoras en funciones que no alcanzaran el 35%, no iban a las elecciones primarias. Una norma, bueno, porque un dirigente nacional o un gobernador en función que no logre el 35% de las postulaciones ya es una forma de clasificación, de no clasificación. También una norma importante para el caso de las alcaldías, aquellos alcaldes, alcaldesas o miembros de la dirección nacional y del consejo político nacional, que no alcanzaran el 30% en el caso de las alcaldías también quedaban fuera de las elecciones primarias. Son normas que se establecen necesarias, bueno, porque son parámetros, parámetros. Igualmente todos los miembros de la dirección nacional y del consejo político por ser un órgano nacional, rector en la vida interna, en la vida del Partido Socialista necesitan pedir solicitar autorización. Así como cualquier ministro o ministra necesita solicitar autorización. O también se ha dado el caso de compañeros y compañeras que fueron postulados y que no aceptaron la postulación. en muchos casos, bueno, a Diosdado lo postularon, a Marlene y Contreras, a Silvia la postularon, en Cogede, en Caracas, a Tania Díaz la postularon en Sucre y ellos no aceptaron la postulación. Tania Díaz sacó bastante votos en Sucre y no aceptaron la postulación. Así que bueno, hemos tenido un proceso impecable con una comisión electoral al frente del proceso, una comisión electoral equilibrada, justa, transparente, que ha trabajado sin dormir prácticamente antes, durante y después del 27 de junio. Con la dirección nacional y con la presidencia que ejerzo del Partido Socialista Unido de Venezuela encima del tema pendiente de todas las decisiones, todas las decisiones que se han tomado. Yo quiero agradecer bueno, la lealtad la conciencia superior, la disciplina de todos los líderes y lideresas del Partido Socialista Unido de Venezuela, de su dirección nacional completa y en su conjunto, de su consejo político nacional completa y en su conjunto. El coraje, el espíritu unitario, la autodisciplina y la disciplina, la conciencia superior, el entusiasmo, el optimismo. Quiero agradecer también a todos los compañeros y compañeras que están en ejercicio de la gobernación de su Estado, a todos los protectores, a todos los alcaldes y alcaldesas que están en ejercicio, a todos y a todas. Bueno, porque yo puedo decir que ha habido una conducta verdaderamente apegada a los principios, a los valores, a los reglamentos, impecable, de verdad. Ahí sale, por ejemplo, el estúpido, me perdonan los estúpidos por ofenderlos al compararlos, el estúpido de Freddy Guevara, que es un estúpido, sale a opinar de la vida interna del Partido Socialista Unido de Venezuela y cuando ustedes han convocado a un proceso democrático de consulta a los militantes que algún día tuvieron en sus grupos políticos, cuando los han consultado, cuando les han dado el poder de decisión a las bases de los partidos que ustedes representan, en la MUT, en el G4, en el G... no sé qué cosa, ¿cuándo, Diosdado? ¿Cuándo? Estúpido Freddy Guevara, estúpido e imbécil, cuando tú has participado de un proceso democrático, nunca... Ni para la directiva, son los mismos. ¿Quiénes son los jefes de la oposición? Manuel Rosales, Henry Ramos Alú, Julio Borges, Leopoldo López, y pare de contar, los mismos de siempre, de hace veintipico de años o más, ¿cuándo le han dado el poder a las bases? ¿Con qué moral pretenden ustedes venir a opinar, a criticar un proceso impecable, hermoso, convocado desde la conciencia, convocado desde el sentimiento profundo de Hugo Chávez Fría, desde los valores profundos, rebeldes y revolucionarios de Hugo Rafael Chávez Fría, nuestro comandante Supremo. Hemos dado el primer paso. Miren, aquí tengo todos los datos, todo, todo. Diosdado estuvo con la comisión electoral y el equipo de trabajo hasta las siete de la mañana de hoy ya, terminando todo el trabajo. Vamos a escuchar a Diosdado, tiene números interesantes, bien interesantes, Diosdado. Después yo les voy a leer la lista aquí, de todos los estados, y si me aguantan dos horas de todos los municipios, esto lo están publicando ya, Diosdado, por favor, adelante. Gracias, compañero presidente, sí, ya está publicado completamente en la página de nuestro partido, todas las gobernaciones con los 20 candidatos y candidatas y todas las alcaldías del país, todas, 335 alcaldías, 23 gobernaciones y el municipio libertador, bueno, como parte de municipio capital, pues, y tenemos presidente, usted lo ha dicho, pues, una responsabilidad enorme, escogimos la vía más difícil, pero, es difícil de transitar, pero la vía, seguro y con toda certeza, nos va a dar mucho más tranquilidad, mucho más tranquilidad, porque nos va a permitir que el pueblo de Venezuela, los chavistas, los militantes, las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, puedan escoger los nombres de mujeres y hombres que van a ser sus candidatos y candidatos, por ejemplo, presidente, números, los números son impresionantes, usted sabe que lo hemos mantenido informado a cada rato de al detalle, de esto, cada vez que surge algo, y lo ponemos ahí como un ejemplo, hasta este momento, presidente, porque nosotros llegamos a una situación de tener todas las actas que transmitieron con fotografía, con fotos hasta de la pizarra donde anotaron, para poder comparar, y eso lo íbamos sumando. Un proceso único, de verdad. Hoy tenemos, presidente, ejemplar, 13.033 VCH, ¿qué? 13.033 VCH. ¿90 qué? ¿95% de las VCH activadas? Está cerca, un 92% por lo menos, de todas las VCH de Venezuela. Para que ustedes vean, para que ustedes vean, una fuerza organizada en la base, la base profunda de la sociedad venezolana, con un concepto democrático, participativo, protagónico, formando liderazgo, con jefas y jefes por calle, jefas y jefes por comunidad, y con líderes y lideresas verdaderos, con una alta conciencia, con un liderazgo verdadero en su comunidad, en más de 13.000 unidades de batalla Bolívar Chávez. Algo ejemplar, de verdad, digno de estudio sociológico. Y estos números seguros que los de la gente de la derecha les van a doler mucho. Presidente, han sido postulados y postuladas por la base de nuestro partido en estas asambleas 183.806 candidatos y candidatas a los cargos de elección. 183.806 Una guarada. Hasta el último, pues, hasta que sacó un voto fue postulado. Y no solo postulado, sino computarizado. Computarizado. Fíjense lo siguiente, hay, de ese total de 183.806 hay 103.043 mujeres. 103.043 mujeres. O sea, eso es casi el 60%. 60%, más o menos. Hombres, 80.763. Fíjate, esto es muy importante. Diosdado, Delcy. Puedes opinar cuando quieras, Delcy. ¿Es miembro de la dirección nacional? Claro. Miren, es muy importante porque, fíjense ustedes, son 183.000 compatriotas que están postulados porque tienen algún nivel de liderazgo que ha sido evaluado por las bases para ir a algún cargo de gobernación, alcaldía, consejo legislativo o consejo municipal. Quiere decir que las compuertas están abiertas para la formación de un liderazgo, de un liderazgo fuerte, de base, que garantiza lo más importante que hay que garantizar, garantiza el futuro de la revolución bolivariana. que el futuro de la revolución bolivariana no dependa jamás de un hombre o de un nombre, que no dependa jamás de 4, 5, 10, 20, 3 nombres, hombres o mujeres, sino que dependa del poder de liderazgo del pueblo en su comunidad, en su familia, en la base, realmente. Esa es la fuerza de esta revolución. Esa es la fuerza de esta revolución. la fuerza que se le dedicó todo el empeño y se le dedica todo el empeño. ¿Cómo he estado pensando yo en Aristóbulo en estos días? Te digo, Diosdado. Yo con Diosdado y Aristóbulo tenía un asunto aquí, en el cerebro. Cuando iba a llamar a Diosdado le decía a Aristóbulo y cuando iba a llamar a Aristóbulo le decía a Diosdado. pero de esos varios años estuve así y todavía hoy Aristóbulo, yo sí pensaba en Aristóbulo. Y tú lo dijiste muy bien claro, Diosdado, en una de las ruedas de prensa y yo quiero anunciarlo así. El comando de campaña que vamos a conformar con el gran polo patriótico, con el Congreso Bicentenario de los Pueblos y con la gran alianza política, social y electoral para las mega elecciones del 21 de noviembre de este año va a tener la imagen, el símbolo, la sonrisa y el nombre del compañero Aristóbulo Isturi. Comando de campaña Aristóbulo Isturi por la alegría, por el amor y por la lealtad. Ahí está la consigna, por la alegría, por el amor y por la lealtad. Va combinado. Y Aristóbulo era eso, alegría, amor profundo por la patria y lealtad absoluta a prueba de todo. Yo siempre recuerdo, Diosdado, tú tienes que recordarlo, cuando en el alto mando político valoramos la idea de que Aristóbulo asumiera, era gobernador del Estado en Suátegui, buen gobernador del Estado en Suátegui, muy buen gobernador querido por el pueblo y valoramos su nombre para que asumiera en enero 2016 después de la derrota de diciembre 2015 asumirá la vicepresidencia de la República, ¿te acuerdas? Sí, señor. Me tocó llamarlo. Hola, Aristóbulo, ¿cómo estás? Siempre hablábamos. Mira, Aristóbulo, ¿sabes que hemos estado evaluando los pasos, la necesidad de algunos cambios en el gobierno, en el partido, etcétera? La necesidad de renovar algunas políticas para, bueno, sacarnos ese golpe de la derrota de encima y repotenciar, relanzar las fuerzas revolucionarias y la capacidad de gobierno. Y así que hemos valorado tu nombre para que vengas al gobierno. Aristóbulo me interrumpió inmediatamente en la conversación y me dijo, mire, presidente, yo soy un soldado de esta revolución. Donde usted me diga, donde ustedes me digan que hay que ir a batallar, ahí voy. Cuente conmigo para lo que usted decida. Yo ni le había dicho para qué. Uno se conmueve porque, mira, uno fundamentalmente es puro sentimiento, pura emoción, pura pasión. Eso es lo que somos los chavistas, emoción, pasión, sentimiento a flor de piel. Nos indignamos ante la injusticia, pero también nos llenamos de emoción y alegría cuando vemos manifestaciones como esta. Pues me emocionó, me cortó la habla. Ajá, diga, presidente, y yo me quedé callado. Y bueno, Aristóbulo, te agradezco, de verdad, me emociona mucho porque sé que él amaba su función como gobernador en Anzuategui y lo estaba haciendo muy bien. Pero la revolución había pensado que Aristóbulo asumiera la conducción de ese difícil año 2016. Qué difícil fue ese 2016. Porque llegó Ramos Aluya a decir que en tres meses sacaba la revolución, me sacaba del gobierno, etcétera. ¿Se acuerdan, verdad? Ese es Aristóbulo y después le dije, bueno Aristóbulo, te espero aquí en Caracas para que asumas la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Me dijo, presidente, no, no, no le creo. Digo, sí, asume, yo creo que tú le das el perfil social que necesitamos en esta etapa. para impulsar la educación, las misiones sociales, para enfrentar a esta gente con todos sus planes conspirativos. Compañero Jorge Arriaza, canciller de la República, había hecho un gran trabajo con un perfil muy bueno también. Pero bueno, en ese momento hacía falta un paso de renovación para enfrentar esa ofensiva que enfrentamos y que derrotamos colectivamente como pueblo. Ese es Aristóbulo. Lo he tenido muy presente, te digo, ¿cómo hace falta? ¿Cómo le hace falta a uno gente como Aristóbulo? Leal, leal, desprendido, listo para estar en la vanguardia en el combate permanente, sin justificaciones, nunca tenía una justificación para decir no puedo ir, no voy, no lo hago, no lo acepto, jamás. Aristóbulo, entonces, comando de campaña, Aristóbulo y Turi, por la alegría, por el amor, por la lealtad, vamos a la gran mega elección del 21 de noviembre. Diosdado Cabello, tiene más datos ahí, secretos, adelante. Estamos, presidente, yo le decía a los compañeros que esta consulta que hemos hecho de postulaciones por la base directa, secreta, universal, es como para hacer una radiografía de la situación del partido a distintos niveles en toda Venezuela. 183.806 candidatos, eso no los inventamos nosotros, presidente, no nos pusimos desde Caracas a inventar nombres, no, no, al contrario, eso surgieron desde los rincones de Venezuela, gente que inclusive no sabía que habían sido postuladas porque alguien los considera un líder campesino, un líder trabajador, un líder de la juventud, y se sentían, no, pues yo no me he postulado, gente que tiene responsabilidades, igual, pues fue considerada por el pueblo para ser, para ocupar otra responsabilidad, pero así es la revolución, pues es una gran dinámica, y ahí tenemos, presidente, siento, usted dijo de vanguardia, pero esa es la gente que siento, hay que verlo, 183 mil, eso hay que verlo, líderes y líderes, distribuidos en todo el territorio de Venezuela, hasta en el último rincón, es una fuerza, es una gran fuerza, ¿qué otro dato tienes ahí, secreto? Tiene presente, tiene presente, hasta ahora, de todo lo que tenemos cerrado nosotros, la participación la cerramos en 2 millones 542 mil 676 personas, Naguara, 2 millones 542 mil 676, Naguara, otra vez, sí señor, Naguara, y no necesitamos que darle a coba a nadie, Naguara, ¿qué te parece, Delce? ¿qué te parece? No necesitamos, militantes activos, que estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 10, 12 de la noche, Carol le escribió un artículo bellísimo, ¿tú lo leí? bellísimo sobre lo que fue su VCH y todo lo que pasaba. Yo postulo. Por eso la derecha tiene miedo. Así es, bueno, este es nuestro método de trabajo, de construcción, y así debe ser, el método de construcción, desde la humildad, desde la humildad, desde el espíritu unitario, desde las ganas de construir colectivos, sentirse parte de un gran colectivo, el gran colectivo de las fuerzas bolivarianas, revolucionarias, chavistas de Venezuela, de las fuerzas socialistas. Todos nos sentimos, yo me siento como presidente del PSUV, presidente de la República, con las responsabilidades que tengo junto a mis compañeros del alto mando político, de la dirección nacional, del gran polo patriótico. Yo me siento parte de un gran colectivo, el colectivo del pueblo de Venezuela y un colectivo que va más allá, Dios dado, el colectivo de los movimientos sociales y los pueblos que luchan por la verdad, por la emancipación, por la libertad en el mundo. Nos sentimos parte de una causa universal, bolivariana en lo latinoamericano y caribeña y bolivariana y martiana en la causa de la humanidad. Nos sentimos parte de un mayor elemento ablutinador de fuerzas populares, el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Verdaderamente, un ejemplo, algo que no habíamos vivido, Dios dado, algo realmente que expresa el espíritu original de nuestro comandante Chávez. ¿Qué otro dato? ¿Vuelve a repetir? ¿2 millones? ¿2 millones 542 mil 676 compañeros y compañeras? Náhuara, otra vez. Sí, señor. Fíjese, fíjese lo siguiente, ¿no? Usted, la instrucción que tenemos es que a cada cargo, lo que usted tiene en sus manos allí, su escritorio, corresponde a todos los estados y a todos los municipios. Para cada estado hay 10 candidatos hombres y 10 candidatos. ¿Hasta 10? Hasta 10. Hasta 10. Que son los más votados, las más votadas y bueno, los que cumplieron completo las normas y aceptaron la postulación además. Porque bueno, hay alguien que pudo haber sacado un porcentaje importante de postulados como Tania Díaz en Sucre y después dijo no, yo soy diputada, me quedo como diputada, no acepto la postulación. ¿Verdad? Y así ha pasado en algunos casos. Correcto. Yo creo que llegó el momento de que pasemos, ¿verdad? ¿Qué más tiene esto ahí? Sí, sí, un detalle aquí, presidente. En esto que usted tiene aquí, tiene usted allí 7.180 candidatos y candidatas a gobernaciones y alcaldías. La mitad hombre, la mitad mujeres. Correcto. Y para nosotros llegar a esos 7.180 candidatos y candidatas fueron revisados 48.392 postulaciones de las 183.000 48.392 correspondieron a gobernaciones y alcaldías. El resto corresponde a los cargos de concejales nominales, concejales listas, legisladores nominales y legisladores listas. Correcto. Son datos, bueno, una comisión electoral que ha tenido todo el apoyo logístico, tecnológico, la más alta tecnología. Bueno, tenemos gente muy capacitada a nivel tecnológico, buenos equipos de trabajo, una maquinaria que construimos con amor, con mucha voluntad, una maquinaria que se construye con la participación voluntaria y consciente del pueblo, con los mejores profesionales de este país. Nosotros no descansamos, nosotros trabajamos en serio, nosotros no andamos manguareando ni andamos en la red de guardia perdidos o pantallando, ni manguareando ni pantallando, nosotros andamos trabajando permanentemente en reunión, contactos, comunicación, consulta, orientaciones, a veces hay decisiones que no son fáciles, que hay que tomar por justicia, apegados a los principios, apegados a la norma, a los reglamentos y se toman y para adelante hay un objetivo muy importante y así se lo digo a todos los militantes, a todos los activistas, a todos los simpatizantes y se lo digo a todo nuestro pueblo, a todo el pueblo venezolano, se lo digo, a todo el pueblo bolivariano, hay un objetivo muy importante para la paz y para consolidar el camino de la recuperación económica que vamos construyendo y es tener una gran victoria en las megaelecciones del domingo 21 de noviembre de este año cuando vayamos a las urnas a elegir gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales, una gran victoria de votos, de participación, una gran victoria, ser el objetivo con los mejores candidatos, con las mejores candidatas por experiencia, por conocimiento, por liderazgo, por programa, por propuesta, programa, pelo por el plan de la patria, este es nuestro programa, esto es nuestra razón de ser, esta es nuestra vida, con él vamos todos los días al trabajo, a la batalla, tenemos que dar mil veces las gracias al comandante Chávez de habernos dejado este programa histórico, estratégico, táctico inclusive, este programa, el plan de la patria 2025 y más, aquí está, ¿quieren hablar de un programa chavista? ¿quién quiere hablar de eso? ¿quieren hablar del plan de la patria? ¿quieren hablar del futuro de Venezuela? aquí está pues, aquí estamos, este es nuestro camino, este es nuestro camino, el camino del plan de la patria 2025, el camino de la revolución bolivariana, a la cual nos entregramos en vanguardia todo nuestro ser, todas las horas de todos los días, de todos estos años, que han pasado y que están por venir, todo, todo lo entregamos, todo lo entregamos, ¿qué más tienes tú ahí, Diosdado? ¿tienes algo más? Diosdado siempre tiene algo más, ¿qué dice Diosdado? Del si está calladita, está ahí respondiendo, mensaje en WhatsApp, me dicen que han operado al Papa Francisco el día de hoy, en una operación programada con tiempo y nos dicen que ya ha terminado la operación a esta hora, bueno, al Papa Francisco le mandamos las oraciones de todo el pueblo de Venezuela y le pedimos a Dios que lo bendiga y le pedimos a nuestro santo, el doctor José Gregorio Hernández que esté a su lado en esta situación de salud para lograr su plena recuperación al Papa Francisco, le pedimos a Dios su plena recuperación y al lado Papa Francisco va a tener al santo del pueblo, al doctor José Gregorio Hernández, plena recuperación, buena salud y bendiciones para el Papa Francisco, el Papa del pueblo, bueno, Diosdado, por favor. Fíjense, presidente, una de las cosas que ocurre por esa consulta que es un proceso inclusive de crítica y autocrítica dentro del partido, a nivel de municipio la participación y las reglas de juego establecidas dicen que se va a renovar las autoridades de nuestros representantes en un 70% de los municipios, o sea, solo el 30% de los señores alcaldes o alcaldesas. ¿Barajea eso otra vez? Me explico, me explico, cada uno de los compañeros tenía el derecho o podía ser postulado en los municipios, en los municipios, los alcaldes, algunos manifestaron su deseo de no postular, de no querer ir y así lo dijeron en los distintos municipios, yo no quiero... Ya me retiro como alcalde. Sí, me retiro, correcto, o voy a otra... O voy a gobernador. Quiero otra responsabilidad. Quiero otra responsabilidad. Quiero otra responsabilidad, dentro del partido. Hay que explicarlo bien. Sí. Muchos compañeros que estaban en la alcaldía y compañeras como alcaldes vigentes, algunos dijeron no me postulo más, algunos dijeron voy y me postulo para el cargo de gobernación o me retiro o voy para otras responsabilidades. Eso es un porcentaje. ¿Qué más? Sí. Cuando revisamos todas las 335 alcaldías de Venezuela, el 70% de las alcaldías de Venezuela están en una situación es que el alcalde decidió no participar, el alcalde en ejercicio, o que ese alcalde que estaba en ejercicio no alcanzó al 30%. Correcto, que es la otra modalidad. Quiere decir, en conclusión, lo que puedo entender, que ya en este primer paso que acabamos de dar el domingo 27 de junio se va a renovar totalmente los nombres de quienes son alcaldes y alcaldesas en el 70% de las alcaldías que tenemos en el país. Nosotros tenemos 335, son 335 alcaldías y la revolución ganó en las últimas elecciones 306 alcaldías. Quiere decir que vamos a la renovación ya, 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 van a ser electos nuevos candidatos y nuevas candidatas en el 70%, directo, automático, es la primera reacción. y es otro dato importante. Y el otro 30%, presidente, va a medirse. Claro. Va a medirse y ahí se verá si gana o no gana. Si el pueblo lo ratifica para que continúen como candidatos, candidatas y ojalá, como debe ser, ganen o si el pueblo elige a otra compañera, a otro compañero. Ahora, si Diosdado no tiene más elemento, va sobre la marcha lanzando. Aquí tengo, pues, los resultados. Voy a leerlos, aunque ustedes, algunos los han conocido ya por la página web del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me dice que capturaron el gato, ¿vale? El gato volador que nos tumbó la señal. Aquí está, miren. Miren, aquí está. Capturado el gato volador. En flagrancia. En flagrancia. ¿Ah? Ahora sale Human Rights Wise a decir que se están violando los derechos de los gatos. Capturado en flagrancia cuando nos tumbó la señal hace media hora. ¿Ah? El gato volador. Ahí me llamaban en el valle el gato mayor. Ah, mis amigos. Hugo, Luisito, Arevalo. Bueno, el gato mayor. Dos gatos. Dos gatos. ¿Tú te decías el gato también? Sí. También me decías. Bueno, los gatos, pues. Los gatos al combate. Bueno, aquí estamos. Fíjense ustedes. Vamos a empezar con Caracas. El municipio bolivariano libertador. La ciudad de Caracas. Aquí están. Son hasta 10 hombres y mujeres. Hasta 10 hombres o mujeres. Para aquellos que no han estado muy conectados, pues, con el proceso interno y se quieren conectar como resultado de todas estas postulaciones, opciones, entonces se hizo una lista por gobernación y por alcaldía hasta 10 mujeres o hasta 10 hombres. Mitad y mitad. O sea, que la gran mayoría de estados va a elegir entre 20 opciones. 10 mujeres y 10 hombres. En este caso, en todos estos casos, los más votados, los 10 hombres más votados y las 10 mujeres más votadas. ¿Verdad? Bueno. Solo, no menciono, cuando estábamos al Congreso Bicentenario, le explicamos esto a los compañeros que venían de otros países, que lo estábamos haciendo conservando la paridad de género. Vinieron delegaciones de 63 países. Y ellos, la mayoría se quedaba asombrado que se estuviese garantizando, porque una cosa es decirlo y otra garantizarlo, igualdad establecida y practicada, decía el Padre Bolívar. Así mismo es. Como decía el Padre Bolívar y siempre nos repetía nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Dónde se encuentra nuestro comandante? En su espíritu, viéndonos, tiene que estar muy feliz de ver a su partido, a su pueblo, a su militancia, a su liderazgo, unido, unido, cohesionado, en batalla, abriendo las compuertas de la verdad, de la participación. Bueno, fíjense ustedes, vamos a ver esto, Caracas, candidatas en Caracas, precandidatas que van a las elecciones primarias abiertas. Están en estricto orden alfabético. Estricto orden alfabético, dice don Diosdado Cabello. No tiene nada que ver con los votos que, los apoyos que se cargan, sino... Correcto. Estricto orden alfabético para seguir garantizando equidad, igualdad, a Caracas. Estricto orden alfabético. Mujeres. Zulay Aguirre, querida Zulay, tengo que decir, la madre de nuestro mártir Robert Serra. Yuset Brito, Carmen Centeno, Jacqueline Faría, Miranda Santa, Carmen Meléndez, pidió autorización, y se le ha entregado la autorización como miembro del gobierno y además como miembro de la dirección nacional. Mari Moreno, Griselda Oliveros. A Griselda la conozco yo desde los años 90, por allá. Ella parió una hija el mismo día que nació Nicolás Ernesto, el 21 de junio de 1990. Ella ese día parió a la misma hora una niña, bueno, que ya debe ser abuela, debe ser una mujer grande. Tamara Prieto, Carislia Rodríguez y Lesbia Sánchez, Lesbia también de aquí del Valle, gran compañera y amiga del Chino Khan. Chino Khan es otro, que sí nos hace falta. Siempre pienso en ello. El cariño es muy grande por todos nuestros compañeros caídos y partidos. Darío Viva, José Vicente Rangel, García Carneiro y el pibe de oro, Diego Armando Maradona. como que le hubieran cortado aún un brazo cuando vimos la noticia de la partida del pibe. Bueno, mi saludo. En Caracas, hombres, atención, precandidatos para las elecciones primarias abiertas de el domingo 8 de agosto, o sea, eso ya viene dentro de cuatro domingos prácticamente. Presidente, no se ha dicho que no se ha dicho el tema de la campaña. Bueno, ya vamos a hablar de la campaña electoral como va a ser. ¿Qué dice, Delcy? ¿Está de acuerdo? Está de acuerdo, Delcy. Bueno, hombres en Caracas, Alexander Aranguren, Juan Contreras, Juan Contreras, viejo líder del 23 de enero, Atanasio González de la Cota 905, William Gudiño, Leonel Guzmán, Tamaná Colara, Carlos Mogollón, diputado, también pidió permiso por ser diputado y se le concedió la autorización dado que fue postulado por Caracas, Francisco Quevedo y Alexander Mimú Vargas, el Mimú Vargas, mira, buen cuerpo de hombres y mujeres de Caracas. Ahora nos vamos para Amazonas, atención, hombres en Amazonas, hombres, Jefferson Camejo, José Hernández, Osvaldo Hurtado, José Mavio, Elvis Mirabal, Miguel Rodríguez, Miguel Rodríguez es el actual gobernador, Ángel Sandoval, César Sanguinetti y Arguimiro Silva. Voy a echar un poquito para atrás, de Caracas, como ustedes vieron, la compañera Erika Faría, actual alcaldesa, no va a participar en las elecciones primarias abiertas y le agradezco su trabajo, su disciplina, su lealtad, siempre en la primera línea de vanguardia de la revolución bolivariana, nuevas responsabilidades, Erika, prepárate para nuevas responsabilidades en la primera línea de la revolución bolivariana. Amazonas, mujeres de Amazonas, Kitsi Amaro, Delquis Bastida, Lisneida Bozio, Eugenia Cámico, Lienni González, Liliana, Liliani Guevara, Analy Herrera, Yamilet Mirabal, el actual ministra de pueblos indígenas, fue postulada, pidió autorización, se le dio autorización a Yamilet Mirabal para que participara de manera disciplinada. Kenelma Peñalver y Noris Requena. Ahora nos vamos, estoy leyendo solo gobernaciones, en el caso de Caracas, bueno, porque es una alcaldía. Anzuategui, mujeres en Anzuategui, postulada, Aidee Barrios, Urquía Barrios, Johangelis Coa, Herminia García, María Leonet, Zayda París, Dinora Requena, Eneida Ron, Natacha Rondón y María Torres. En los hombres, Lexi Aponte, Gudelio Gámez, Daniel Aro, Gustavo Jiménez, Eliseo López, Luis José Marcano, igualmente Luis José Marcano solicitó autorización al Bloque de la Patria como diputado y fue autorizado. Juan Narváez, Amabilis Obediente, Ángel Paez y Juan Rodríguez. Mosca, pues, todo el mundo por allá, con todos sus municipios, aquí no voy a leer todos los municipios, eso le toca a Diosdado mañana, para la segunda media hora, ahora nos vamos a Apure, ¿verdad? Apure, ¿qué dice la vicepresidenta? ¿Cómo va la cosa? Bueno, presidente, yo creo que no hay partido político en Venezuela que tenga este mecanismo de consulta de su base, que goce de una técnica electoral que le permita profundizar el sistema de partidos políticos y por tanto se convierte al Partido Socialista en un verdadero adalid de la democracia venezolana. La oposición venezolana, en vez de estar hablando estupideces, sobre todo este muchacho que estuvo escondido un montón de meses en una embajada, ¿no es así? Diosdado, estaba escondido, no se sabe por qué, pero parece que esto también le da miedo porque los candidatos que salgan el 8 de agosto electos por las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela y en esta elección primaria abierta son unos candidatos, ¿quién los puede derribar si viene de la consulta de nuestro pueblo? Sabemos que a ellos no les gusta el pueblo, pero estos nuestros candidatos saldrán de las bases y saldrán de la voluntad del pueblo venezolano. Así que allí la fortaleza de nuestro metro. Apure. Apure, mujeres, Ana Avendaño, Enma Díaz, Omaira Eslava, Neila Fuentes, Nora Malvacia, Ámbar Montilla, Macly Pineda, Nancy Polanco, Sandra Sánchez. ¿Mujeres? Diez mujeres, ¿no? Sí, señor. Hombres, Apure, Ramón Carrizales, actual gobernador, Jesús Cortés, Junior Gutiérrez, Pedro Leal, Hugo Morales, Juan Pérez, Miguel Piñuela, José Rodríguez y Félix Rojas, Apure, están todos los municipios. Aragua, Hombres, Fernando Álvarez, Roy Daza, Arcadio Flores, Jesús Franco, Mauricio Hinojosa, Jean Marchena, Rodolfo Marcos Torres, actual gobernador, Ricardo Molina, diputado Ricardo Molina, también pidió autorización, lo cual se otorgó, Gerson Quirós y Víctor Ruido, Víctor Ruido. Mujeres en Aragua, para gobernación, Karina Carpio, Ana Lacaba, Rosa León, Greindi, Greindi, ¿no? Oliveros. Sí, señor. Greindi Oliveros, Mariana Padrón, Mariosky Piñango, Mari Romero, Eglé Sánchez, compañera diputada, también, líder obrera, Eglé Sánchez. Aprobado, también, su participación por el bloque de diputados de la patria, bloque mayoritario. Miriam Sosa y Ana Balbuena, Aragua fue esta. Barinas, atención, Barinas. Mujeres, Barinas. Naybet Berríos, Ninfa Castro, María Díaz, Casey Gómez, Vanessa Guarín, Rosini Jauregui, Zulay Martínez, Ismelda Montilla, Belquis Quintero y Josefa Santana, por las mujeres en el terruño de nuestro comandante Chávez. Diez mujeres. Hombres, Argenis Aldazoro, Azdrúbal Barrios, Omar Castellano, Argenis Chávez, Frías, actual gobernador, Feliz cumpleaños, ayer cumplió años, le mandé un libro, bien bueno, de paso. Argenis Chávez, Hugo Chávez, diputado, ¿no? Sí, señor. Diputado Hugo Chávez, fue autorizado para participar también por el bloque de la patria. Marcos Dugarte, Luis Hernández, Narlandi Márquez, Yoris Montilla y Franklin Peña. Varinas, 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 Bolívar, hombres, Ronald Bastardo, Juan Blanco, del Valle Bolívar, Luis Carvajal, David Gaudet, Cristian Medina, Justo Noguera, actual gobernador, Tito Oviedo, actual alcalde del municipio de Caroní, ¿cierto? Sí, señor. Maxiel Salazar y José Sevilla. Mujeres, Bolívar, Estado Bolívar, Obani Aguirre, Neubis Alcócer, Nancy Asensio, diputada también, autorizada, Nancy, Angélica Barrosa, Zulay Betancur, Yasmín Chaurán, Marisol García, Victoria Mata, diputada también, autorizada, Zaidis Pérez y Roselis Salazar. Ahora viene... Carabobo. Carabobo. Mujeres en Carabobo. Desly Álvarez. Desly es de una misión educativa. Jan Rivas. Misión Rivas, autorizada también. Mari Bello, Palmira Cáceres, Marjuri Sedeño, Buzi Galeano, Oneida García, Gisela Jiménez, Magali Prieto, Aura Torres e Hilda Valero. Carabobo, mujeres. Hombres. Jorvin Casadiego, Rafael Lacaba, actual gobernador, Diógenes Linares, Héctor Maduro. Maduro, mira. Héctor Maduro, Lacaba. José Muñoz, Saúl Ortega, diputado, autorizado, autorizado, Joel Pérez, Reinaldo Rodríguez, José Gregorio Vielma Mora, también diputado, Monseñor Vielma Mora, autorizado, y Fermín Villarroel, Carabobo. Bueno, vamos paso por paso. Yo quería dar a conocer todos estos datos para que todo el pueblo pueda estar bien informado hoy domingo 4 de julio. ¿Verdad? Bueno, continuamos. Cogede, Jenny Cepeda, mujeres. ¿Ah? Las mujeres. Las mujeres de Cogede, candidata. Jenny Cepeda, Margot Godoy, actual gobernadora, Nelly Jaspe, Nancy Marcano, Flor Mendoza, Mirta Morillo, Ana Navarro, Petra Nervo, Yolanda Pérez, y Nosluit Rodríguez, diputada, ¿no? Diputada, diputada Nosluit, también fue autorizada. En los hombres, Cogede, Cogede, la puerta del llano venezolano, Félix Arguello, José Carta, Emanuel Delgado, Pedro Paez, Domingo Pérez, Jorge Pérez, viceministro de Educación, fue autorizado también, Jorge Pérez, Aiden Pirela, Manuel Reyes, Pablo Rodríguez, y Luis Yoyote. Luis Yoyote creo que es alcalde, ¿verdad? Alcalde de Tinaquillo. De Tinaquillo, La Tierra Natal de Silita, del Tamacuro, Mujeres, Mayba Gascon, Jenny Gutiérrez, Lisseta Hernández, actual gobernadora, Neidis Lara, Yahaira Marcano, Eva Prieto, Sandra Ramírez, María Rondón, Santa Valderrey, Miriam Zaragoza. Por los hombres, Alexander Amara, Amares, perdón, Amares, Daniel Carpio, Carlos Gómez, Alexander Quintana, Beltrán Rodríguez, Imel Romero, Ángel Ruiz, Carlos Salazar, Héctor Sosa, y Tirso Soto, Soto Soto. Aquí ya vamos, bien avanzado, en el libraco, mira, libraco con todos los candidatos y candidatas. Así como que está mejor, Así está mejor aquí, ¿ves? Bueno, Falcón, vamos a darle a Diosdado, pues, para que lea varios estados. Diosdado Cabello Rondón, Falcón, pendiente, todo el mundo, pues, sale, lo vamos leyendo y sale en la pantalla también, para que todos sepan, y ya vamos a hablar de las reglas de la campaña electoral, rumbo a las elecciones primarias abiertas, del domingo 8 de agosto de este año. Diosdado. Falcón, mujeres, Doriela Aldama, Ana Brea, Aura Cárdenas, Marelys Castro, Erkis Duno, Yasmín González, Yudik Germán, Érica Méndez, Yenese Peroso, Eni Zavala, por los hombres, Carlos Álvarez, Inti Clar, Víctor Clar, que es actual gobernador, Wilmer Escobar, José Martínez, Zavás Medina, Andrés Méndez, Andrés Eloy Méndez, es diputado, fue autorizado, Diego Molero, Diego Molero, fue el ministro de la defensa del comandante Hugo Chávez, Freddy Rodríguez, y José Rodríguez. Pasamos al estado, Guarico. Guarico, mujeres, Tania Altuve, Nayibet Bermúdez, Caterin Guanipa, Catiusca Hernández, Flor Loreto, Lenny Olivo, Josneisi Paredes, Reine Rondón, Reina Sifontes, Marlene Soteldo. Por los hombres, Gabriel Barbella, José Berroterán, Lorenzo Mateus, José Matos, Frank Morales, Frank Morales es diputado, fue autorizado, Osler Moreno, Rudis Peña, Miguel Solarte, Pedro Valdivia, Pedro Valdivia, José Vázquez, actual gobernador del estado, Guarico. Vamos al estado, La Guaira. Estado La Guaira, por las damas, por las mujeres, Olga Figueroa, Iris Guedes, Catiusca Hernández, Odalis Monzón, Janey Pinto, Rudy Puerta, Andrea Solórzano, Yasmín Suárez, Lilia Trujillo, María Vega. Por los caballeros, hombres, Ernesto García, Daniel González, Isaac Graterol, Moisés Montero, Pedro Morales, Pedro Rodríguez, Alexis Rumbos, Williams Solórzano, Jesús Suble, José Terán, José Terán es el actual alcalde de Vargas, de Vargas. Si va a seguir, presento, se puede ayudar. Bueno, por Lara, pues vamos a ayudar aquí a Dios dado. Me canso. En Lara, mujeres, Carolina García, Nubia Caraterol, Ginkelis Gutiérrez, Isabel Lameda, Johanna Linares, Elimar López, Mariela Rodríguez, Mayra Rojas, Blanca Romero, Blanca es diputada. Blanca, sí, señor. Correcto, Blanquita Romero. Autorizada. Autorizada. Y Migdalia Torres. Por los hombres, Yanis Agüero, Pedro Alastre, Julio Chávez, Diputado, Autorizado. Christopher Contreras, Luis Contreras, William Hill, Diputado también. Autorizado. 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 José Mora. Este José Mora es el líder de Cantebé, el sindicalista. No le sabría decir, presidente. Me suena. Si, Guaraya, ¿no? ¿Qué le dicen? No sé si es. Joel Morales, Adolfo Pereira, todo el gobernador encargado, Adolfo Pereira. Y Rafael Torres. Esto fue Lara, ¿verdad? Mérida. 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 Mérida, pónmelo ahí, yo lo voy leyendo. Osvaldo Ferrer. Jason Guzmán, actual protector del Estado. Wilmer Iglesias. Edgar Iturriaga. Ramón Lobo. Diputado. Diputado. Richard Lobo. Carlos Maya. Pedro Molina. Julio Nava y José Peña. Por las mujeres. Jairly, Jairly, ¿cómo se pronuncia ese nombre? Jairly. Jairly. Jairly Amaya. Graciela Belandria. Yamides Molina. Oda Núñez. Y Dania Quintero. Luz Rivera. Luz Rivera. Fátima Suárez. Carmen Urdaneta. Lucía Urquiola. Y Stephanie Valero. ¿Correcto? Sí, señor. Miranda. Por las mujeres. Miranda. Rosa Becerra. Liliana González. Liliana es diputada también. Diputada, señor. Bueno, está autorizada. Liliana González. Neila Guzmán. Arianna Hernández. Azucena Jaspe. También es diputada. También es diputada. Autorizada. Aurora Morales. Mayra Rodríguez. Soni Sánchez. También es diputada. También es diputada. Autorizada. Ornella Serrano. Zulema Trechi. Por los hombres. En el estado Miranda. Daniel Berito. Rodolfo Crespo. Señor es diputado. No. Sí, perdón. Sí es, sí es. Sí es correcto. Correcto. Autorizado. Claudio Faría. Viceministro de Transporte. También fue autorizado. Daniel Jiménez. Gilbert Pérez. Héctor Rodríguez. Actual gobernador. Rodolfo Sán. El negro Rodolfo Sán. Diputado autorizado. Diputado autorizado. Helio Serrano. Diputado autorizado. Lenín Sosa. Yen Carve Tobar. Este es Miranda. Correcto, ¿no? Ahora nos vamos... A Monagas. A Monagas. Monagas. Vamos para el oriente. En el oriente del país. Candidatas. Precandidatas. Xiomara Castillo. Elba Figueroa. Nancy Franco. Leudith González. Astrid Herrera. Yesenia Lara. Danieles... Danielis León. Isis Pérez. Jennifer Ríos. Y Yelitze Santaella. Actual gobernadora. Por los hombres. Eliseo Chópite. Douglas López. Alejandro Millán. Ildemaro Millán. Reinaldo Narváez. Conrado Peñalosa. Aquilino Rodríguez. Ernesto Ruiz. Eleazar Zagaray. Y Javier Zavala. Cambiamos de cuaderno para acá. Ponemos el cuadernón por aquí, ¿ves? Tomo uno. Aquí está, miren. Resultados. Tomo número uno. Y nos vamos por aquí. Resultados. Tomo. Número dos. Para eso invité a Diosdado a este programa especial. Hoy domingo 4 de julio. Son las 7 de la noche ya. 31 minutos. Con 31 minutos. 31. 31. Sí, señor. 32. 32. Bueno, ha estado bueno, vale, esta jornada. Siempre hay que informar, informar bien, informar completo, informar bastante. Siempre, 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 siempre informar la verdad. La verdad. Y solo la verdad. Con amor. Como va a ser el comando de campaña. Comando de campaña. Vamos a ver quién nos está escribiendo por aquí. Porque en tiempo. Si es Iguaraya, me dice Piñate. Si es Iguaraya. Dice, ok. Silita. Silita no está aquí y me manda a llamar. Apúrate, me dice Silita. Apúrate. Mira, me pone aquí. Apúrate. Vamos a terminar ya, porque Sila me acaba de decir en vivo directo que me apure. Y cumplir la orden. Voy saliendo, le pongo. Voy saliendo. La comisión electoral está viendo el programa y también informan que sí es en Iguaraya. Ah, bueno. Saludos a Iguaraya. Te da tiempo que no sabía de Iguaraya, vale. Bueno, mi saludo. Te da tiempo que no sabía de él. Un gran compañero. Hay muchos años en Cantebé. ¿Verdad? ¿Tú lo quieres mucho? Sí. Correcto. Bueno, Nueva Esparta. Vámonos para la isla. Mujeres. Nueva Esparta. María Bravo. María Carreño. María Chávez. Las tres Marías, pues. Tania González. Keila López. Milka Olivero. Olga Pérez. Alexandra Requeno. Rosalvi Tomet. Y Marisabel. Maricel. Maricel Velázquez. Actual alcaldesa de otro municipio. Del municipio Díaz. Del municipio Díaz. Por los hombres. Efraín Boada. Javier Brito. Manuel Gómez. César González. Kendi Graterol. César León. Neiro Márquez. Carlos Mata. Tezcarlos Mata Figueroa. Sí. Ah, imagínate. No, el pueblo lo postuló. Él es actual cónsul. Autorizado. Dante Rivas. Actual protector. Autorizado también. Reinaldo Silva. Nueva Esparta. Aquí están todos los demás municipios. Portuguesa. Mujeres. Juana Barrios. Corina Campos. María Sedeño. Belitza Heredia. Dilkia Kulcziski. Dilcia. Dilcia Kulcziski. Tiene un apellido polaco, ¿verdad? Sí. Por allá, ¿viste? Un polaco llegó por allá, por los llanos de Portuguesa. Rosa Magaláez. Tiene el apellido Magallanes, pero escrito en portugués. Rosa Magaláez. Julia Matute. Roselvis Pérez. Mirla Rojas. Y Yoskamari Vargas. Entre las mujeres. En portuguesa. Hombre. José Araujo. Reinaldo Castañeda. Antonio Sedeño. Robert Castillo, por ejemplo. Robert Castillo. Perdón. ¿Estás reinando Castañeda? Robert Castillo. Después viene Antonio Sedeño, ¿no? ¿Por qué le pone Antonio y no Primitivo? Pero es conocido como Primitivo. Bueno, debe ponerse el nombre, digamos, de pila, el que más utiliza. Primitivo Sedeño. Alcalde de Agua Blanca y de Araure. Yo lo conocí cuando estaba en Agua Blanca. En el año 2004, chicos. Cuando me tocó a mí ser jefe del comando de campaña. Del comando del referéndum revocatorio. Que resultó ser revolcatorio para la oposición. Revolcatorio. Bueno. Orlando Chirino. Hugo Mora. Eduardo Pérez. Henry Pérez. Eduardo Romero. Y Luis Soteldo. Luis Soteldo también tiene un cargo público. El jefe de Cuspal. Y se separó de Cuspal. Para ir a su campaña electoral. Aquí nuestro querido compañero Rafael Calle. Gobernador de Portuguesa. No quedó dentro de esta lista. Bueno, producto de las reglas de juego que tenemos. Ha recibido su mensaje. Aquí lo tengo. Querido compañero. Mi agradecimiento. Mi agradecimiento por todo su sacrificio, su trabajo, su voluntad, su espíritu y don de gente. Y nuevas responsabilidades en frentes de batalla. Lo esperan. Compañero. Rafael Calle. Mi saludo. Bueno, continuamos por aquí. Estado Sucre. Por los hombres. José Castro. Osvaldo de la Cruz. Antonio Hernández. Jonathan Marín. Williams Marval. José Mudarra. Gilberto Pinto. Es diputado Gilberto Pinto. Bueno. José Rivas. Luis Sifontes. Actuar alcalde de Cumaná. Y Alfredo Veloz. Igualmente en el Estado Sucre. Nuestro querido compañero gobernador en funciones. Edwin Rojas. Tampoco clasificó para la segunda ronda. Al frente. Pendiente. Y continuamos en batalla. He recibido tu mensaje, Edwin. A ti, a tu familia. Mi saludo. Seguimos en batalla. A nivel de mujeres en Sucre. Irina Atilano. Carlina Bello. Iris Figueras. Judith y la Raza. María Jiménez. Maritza Patiño. Yanide Quijada. María Rodríguez. Karen Liz Sánchez. Inircia Villega. Táchira. Táchira. Vamos a ver si Silvia me escribió. No me he escrito. Estaba brava. Estaba brava. No me escribió. ¿Por culpa de quién? De Diosdado y de Delsi. Porque yo iba a hacer un programa cortico de una hora, pero entonces ellos vienen y me meten en problemas. Una cantidad de materiales. Sí. Una cantidad de materiales de trabajo. Me meten en problemas, pues. ¿Eh? Las malas juntas. Siempre las malas juntas. Cuídese las malas juntas. Bueno, sigo. Táchira. Mujeres Jennifer Cáceres, María Escalante, Xiomara García, María Lugo, Nayli Bear Lugo, Cecilia Martínez, Graciela Moncada, Aide Parra, María Uribe y Dulce Vargas. Le pongo un ejemplo en Táchira, pues. Me la ponen bombita. En Táchira postularon entre las mujeres a Iris Varela, miembro de la dirección nacional. Diputada también. Diputada. Y de manera disciplinada, ¿eh? Iris Varela, no habiendo llegado al porcentaje del 35% de postulaciones, aceptó gustosa, bueno, como debe ser, y disciplinada lo que era la norma y el reglamento. Y está incorporada apoyando. Y está incorporada de frente apoyando y llamando, pues, a votar el 8 de agosto, claro, el 8 de agosto. Iris es un ejemplo de mujer radical, revolucionaria, originaria, Iris originaria, desde el primer día con Chávez, originaria. Y ejemplo de disciplina, de rida, luchadora. Doña Iris, a Iris la conocí yo en el año 94. Doña Iris, bueno, es un ejemplo, porque estoy poniendo, de que van surgiendo en los estados. Entre los hombres, ya la leí toda, ¿no? La mujer sí. Sí. Entre los hombres. Freddy Bernal, actual protector. Don Freddy Bernal. Gerardo Carrero, Nelson Contreras, Tito Galán, José Moncada, Gilberto Neira, Jesús Palacio, Miguel Quintero, Leonardo Salcedo y César Sandoval. Táchira. Trujillo. Hombres. Rafael Angulo. Arnoldo Briceño. Hugo Cabezas, exgobernador, está al frente de una responsabilidad gubernamental de carácter económica, solicitó autorización y se le dio autorización a Hugo Cabezas. Adalberto Castellano. Alberto, presidente. Alberto Castellano. Carlos Guerra. Daniel Rangel. Uzbel Roa, diputado. También pide autorización, la cual se le concedió. Raúl Román, David Sarmiento y José Villa. En Trujillo también será el caso que nuestro querido general Rangel Silva tampoco clasificó para las elecciones primarias abiertas. Y como hombre, dijo, hombre revolucionario, originario también, dijo, bueno, gobernaré y ayudaré a la revolución en este puesto de mando hasta el día que me toque entregar. Ahora, como debe ser, estamos dando un ejemplo de moral, de unión, que derrumba todas las campañas de estos imbéciles de la ultraderecha y de algunos traidores que hay por ahí. Traidores enriquecidos, traidores muy corruptos que andan por ahí jugando el jueguito. Presidente, aquí también tengo otro ejemplo de Márquez Gerardo, Dirección Nacional. Correcto. No alcanzó, no alcanzó el 35. Márquez Gerardo, correcto. Diputado Márquez Gerardo, correcto. No alcanzó el 35% exigido para los miembros de la Dirección Nacional. O sea, el miembro de la Dirección Nacional no implica privilegio, implica altas exigencias. Miembro de la Dirección Nacional que no sacara 35%, bueno, ya sabemos lo que era la decisión que se tomaba, tomaban las propias bases. Y Márquez Gerardo, también capitano originario. Entendido. Dijo, esa es la norma. La batalla continúa. Aquí nadie anda por egos. Aquí nadie anda por un ego. Por una vanidad de que es el gran líder, de que es el mejor líder, de que es el más bonito, de que es el más chévere. Y de que las bases no pueden vivir. Las bases del PSUV no pueden vivir sin él. Porque si viven sin él, pierden todo. El ego, la vanidad, acaba con la gente. El ego y la vanidad hunde y seca a la gente. Los que caen en ego y en vanidad se secan para siempre. Es lamentable, porque hay gente valiosa que tú los ves llenos de ego y de vanidad y es cuestión de tiempo que se secan. Ya se secan. Así es la vida. Aprende, Escalona. Así es la vida. ¿Oíste? Tú que estás tan jovencito. Estamos buscando novia para cazar a Escalona. Vamos a abrir concurso próximo. Escalona. ¿Estás listo? Está postulado por el PSUV. Está postulado por el PSUV. Bueno, podemos hacer también una consulta pública. ¿Te inscribiste ya? Buscando novia para cazar a Escalona. Bueno. Seguimos. Trujillo, Mujeres. Carmen Angulo. Hilda Cabeza. Luz Castillo. Judith Durán. Maritza Fuente. María Materano. Nelmar Mesa. Lisbeidy Quintero. Ledy Torres. Y Lirosbella Torres. Muy bien. Trujillo. Bonito este proceso, ¿verdad? Presidente, si me permite un comentario. Que yo le hice de algunos compañeros. ¿No está prendido? El comentario de algunos compañeros que actualmente son alcaldes del polo patriótico. Son alcaldes que fueron electos dentro de la propuesta hecha por el gran polo patriótico. Y han manifestado su deseo de participar en las primarias del partido. De medirse, pues. Porque ellos fueron apoyados hace cuatro años, pero ahora quieren que su gestión sea evaluada por todo el colectivo chavista. Le hacía mención de, por lo menos, un caso que mandó a decir que quería medirse. Correcto. Todo el que quiera medirse, bueno. Ya saben las reglas que se cumplen. Me estoy recibiendo un mensaje aquí en tiempo real. Son las 7 y 46. Llegó hace dos minutos. Me dice, mi comandante, estoy en el SRI de Santa Teresa. Con el Poder Popular y la vocera Luisa Fernández. Aquí se encuentra el Ministro de Salud atendiendo las solicitudes. Vamos a rehabilitar el tanque del Calvario para que tenga mejor abastecimiento de agua. Néstor Reverol Torres en tiempo real. Y el Ministro Jorge Márquez no ha salido para allá porque está aquí dirigiendo las operaciones, pues, técnicas de este programa. ¿Verdad? Bueno, ya vamos a terminar porque Silvia se me puso brava por allá, ¿vale? Bueno, continuamos. Yara Cuy, hombres, Juan Arenas, Ricardo Capella, Jorge Durán, Ángel Gamarra, Carlos Gamarra. ¿Qué diputado actual? Actual diputado y se le ha autorizado, pues, ha pedido autorización al Bloque de la Patria. Julio León Heredia, miembro de la Dirección Nacional y, además, gobernador en funciones. Henry Mogollón, Douglas Soteldo, Juan Torrealba y Omar Yepes, los 10 hombres de Yaracuy. 10 mujeres, Victorina Arteaga, Isis Cordero, Elba Durán, Yasneri Guarnieri, Yosmari Guevara. Diputada también ella. Diputadas autorizadas. Esther Quiaro, Milena Hernández, dije, ¿verdad? Esther Quiaro, Ana Rodríguez, Chirley Romero y Bexave Velasque. Y último, el Zulia. Ana Clemente, Betania Colina, Ángela Fernández, Darnelli Figueroa, Maritza Mata, Ana Méndez, Añueli Montiel, Suyin Pérez, Magdely Balbuena y Gina Vera. Ahí está el caso de Aloa también. ¿Quién? Correcto. Aloa Núñez fue postulada siendo miembro de la Dirección Nacional y, bueno, no logró los puntos para seguir a la próxima por ser miembro de la Dirección Nacional. Diputada tiene grandes responsabilidades también a nivel nacional al frente del movimiento indígena de Venezuela. Y tiene grandes responsabilidades al frente también del movimiento indígena de América Latina y del Caribe, nuestra querida Aloa Núñez. Desprendida, igual, presidente. Desprendida, sacrificada, trabajadora, disciplinada. Bueno, y en el Estado Zulia, hombres. Lisandro Cabello, diputado, diputado, autorizado. Luis Caldera, alcalde por muchos años de su municipio. Luis Chacín, Eurofinol, Ángel Morán, Eli Moreno, Efigenio Pérez, Omar Prieto, actual gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto. Pedro Vargas y Delfidio Ventura. Quise leerlos todos. Los 23 estados más Caracas que elige un alcalde. Ya vendrán las explicaciones. Esta semana, ¿cuándo se le entrega oficialmente al Consejo Nacional Electoral todos los nombres para organizar las elecciones primarias? Mañana, presidente, estamos entregando toda la... Correcto. Que es el día final que nos dio el CNE para ir a las elecciones primarias. Ya estaremos explicando cómo será la campaña electoral. Una campaña, bueno, justa, equitativa, sin ningún tipo de gastos, ni derroches, ni suntuarios de ningún tipo. Vamos a hacer una campaña en igualdad de oportunidades para todos los candidatos, para todas las candidatas. Igual de oportunidades en la prensa, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en las asambleas de calle, en las asambleas de UBCH. Y una campaña electoral de altura, una campaña electoral de respeto, una campaña electoral para levantarle el ánimo al pueblo, para fortalecer la revolución bolivariana. Una campaña electoral desde la verdad, no desde la demagogia, la mentira, las falsas ofertas. No, cero falsa oferta, cero mentira, cero desconocimiento de la realidad. Hay que ir a una campaña que cree conciencia, que despierte al pueblo y que además se comprometa en hacer gobiernos populares, eficientes, democráticos, de profunda raíz venezolanista. Estamos en el tiempo del nuevo venezolanismo, de la nueva identidad. Así que estamos en campaña, vamos a la campaña interna. Estamos contentos, estamos felices. Comando de campaña de la alegría, el amor y la lealtad. Comando de campaña Aristóbulo y Turismo. Más nada, ¿qué es Aristóbulo? Aristóbulo es alegría, es amor, es lealtad, es conciencia. Es hechao para adelante, es vanguardia entre las vanguardias. Así que asuman todos, candidatos y candidatas. Y todas las UBCH, les digo, asuman con espíritu unitario. Y vamos a las elecciones primarias abiertas. Epa 2021. Las Epa 2021. ¿Y quién gane? Ese será. Ese será. Esa será. El candidato y la candidata de todos, todas y todes. Será. Candidato y candidata. ¿Verdad? Bueno, esta semana también quiero expresar ya para finalizar mis felicitaciones a los 15.099 ascendidos y ascendidas del personal militar profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el ejército ascendieron 1.100 oficiales, 3.516 tropas profesionales, para un total de 4.616 ascensos en el ejército bolivariano. En la Armada Bolivariana ascendieron 500 oficiales, 1.186 tropas profesionales, para un total en la Armada Bolivariana de 1.686 ascensos. En la Armada Bolivariana ascendieron 645 oficiales, 471 tropas profesionales, para un total de 1.116 ascensos. En la Guardia Nacional Bolivariana ascendieron 822 oficiales, 6.859 tropas profesionales, para un total de 7.681 ascensos. Los cual nos da 3.067 oficiales ascendidos, 12.032 tropas profesionales, para un gran total de 15.099 personal militar que han ascendido al grado inmediato superior. Felicidades a toda la familia militar bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana goza de buena salud, de buena moral, de gran fortaleza institucional. Igualmente, en la noche del viernes terminé mis estudios con los equipos de asesores, de asesoría. Terminé los estudios y firmé los ascensos para los grados de general de brigada, contralmirante y general de división y vicealmirante. Puedo anunciar, compañeros y compañeras, ya han sido publicadas las listas de ascenso, por parte del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Ascienden en el Ejército 30 generales de brigada, en la Armada Bolivariana 23 contra almirantes, en la Aviación Militar Bolivariana 16 generales de brigada, en la Guardia Nacional Bolivariana 22 generales de brigada. A nivel de brigada, a nivel de brigada, en el Ejército, ascienden 32 generales de brigada, en la Aviación Militar Bolivariana, y 20 generales de brigada, en la Guardia Nacional Bolivariana. Para un total de 174 generales y almirantes. La juventud militar, esa juventud que vimos crecer y formarse con el Comandante Chávez, ya tomando los puestos de mando, la conducción de nuestra amada, querida, admirada, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicidades a todos. Y saben que el sistema permanente de evaluación y de ascenso, eso está abierto, permanente, para reconocer méritos, compromiso, moral, disciplina, sacrificio, para reconocerlos a todos y a todas. Bueno, tremendo trabajo. Hoy nos hemos metido aquí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos horas cuarenta minutos. En este domingo hacía falta para hablar bien de los temas de nuestro país, para hablar bien de la democratización de la vida política, de las postulaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela, de las elecciones primarias abiertas para hablar bien de estos ascensos de la vida militar, para comunicarnos, pues, ya terminando, 8 de la noche, quiero saludar y despedirme con nuestro grito de guerra. A todas, a todos, y a todes, hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias.